SER, PODCAST En la catena SER, el larguero con Manu Carreño. Hablando que ha hecho un buen partido y que si estamos bastante acertados y hacemos un partido bueno ahí en Manchester, tenemos opciones de pasar. Ha llegado el gol, el empate, cuando mejor estáis vosotros, también la primera parte ellos han achuchado y el Madrid se ha marcado con ese golazo de Vinicius, vaya encuentro en la vuelta. Justo, justo, creo que cuando el rival ha sido mejor hemos marcado y viceversa, habla de la calidad de ambos equipos, de que son capaces de en los peores momentos resurgir y nada, como te digo, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, sobre todo hemos contenido a Haaland, que estaba en un buen estado de forma, tampoco creo que de Bruyne y Gundogan han estado demasiado cómodos. Así que bien, ahora descansar, tenemos ocho días, aunque de por medio está el partido de Getafe. Y sí que verdad que ellos jugándose la liga, pues igual sí que pueden notar un poco más esa carga de partidos. Tengo la sensación, Dani, al principio que estabais esperando al City y que luego ya os estirabais. ¿Ese era el plan del entrador? No, no era el plan, pero yo creo que ha sido un poco, pues, respeto, ¿no? No queríamos encajar temprano, sabíamos que ellos manejan bien la pelota y, bueno, ha sido un poco, pues, igual un poco de respeto de más, ¿no? Y nos ha costado despertar un poco. Ojo, eh, a lo que ha dicho Carvajal. No era el plan, era respeto, respeto de más al City. Debería haber estado más atento de los que estaban dentro a los que estaban fuera, porque él ha sacado tarjeta amarilla. ¿Tú cómo has visto el arbitraje? Bueno, creo que de la acción que ha podido salir el balón, que no lo sé, no la he visto repetida, no sé si ha salido o si no. Sale, sale. Bueno, pues, se han equivocado en ese sentido, nos ha costado un gol. Pero creo que el árbitro, en líneas generales, ha estado bien. Creo que no se le ha ido el partido de las manos, ha controlado bastante bien el partido, es complicado arbitrar una semifinal de Champions. Y bueno, como te digo, creo que lo ha controlado bastante bien, hay que felicitarle. Pero bueno, si ese balón sale realmente, pues es un fallo que igual nos puede costar la eliminatoria. Creo que nunca habéis ganado en el Etihad. ¿Os gusta ese dato? Sí, a nosotros cualquier reto que se nos ponga por delante nos gusta y esperemos que el miércoles se rompa. ¿Cómo ha sido tu duelo con Jack Rillis, que habéis tenido ahí vuestros más y vuestros menos, y cómo tienes el tobillo izquierdo? Duro, duro. Un duelo duro. La verdad que los dos nos iremos a casa hoy cansados. Y bueno, cada uno pues hemos intentado hacer lo mejor posible. Y bueno, una torcedura pequeña en el tobillo que no creo que dé para más. Aunque ha estado Rüdiger con él, con Haaland, ¿cómo es en la distancia corta el vikingo Haaland? Bueno, un jugador físicamente muy potente, que sabíamos que si dejábamos espacio en la espalda podíamos sufrir. Y por eso hemos juntado muy bien líneas y creo que tanto David como Antonio han estado muy bien. Dani, se sigue hablando del futuro del entrenador que tiene contrato. ¿Tú crees que pase lo que pase, Carlos debería seguir la próxima temporada? ¿Qué piensan los capitanes? Yo creo que pase lo que pase, va a seguir. No creo que se ponga en duda nada para que no siga, que está haciendo un trabajo fantástico. Hemos ganado todo en dos años, estamos a un paso de otra nueva final de Champions, hemos ganado la Copa. Creo que tanto el club como los jugadores estamos encantados de que siga. Estaba claro, Dani, que la eliminatoria se iba a decidir... Es Dani Carvajal que está atendiendo a los medios en este inicio de Larguero, pero se sienta ya en la sala de prensa, Carlos Ancelotti. Antón Meana, hola. Sí, hola Manu, escuchamos a Carlos Ancelotti. Nos habéis quejado por el tema de los horarios en los últimos días porque estaba muy cerca el partido y os ha salido un muy buen encuentro. No sé si te ha sorprendido incluso a ti también el partido, pero ¿crees que con esta semana, ahora con el partido de Getafe que vas a poder rotar, vamos a ver un mejor Madrid incluso la semana que viene en Manchester? Yo creo que teniendo en cuenta que hemos jugado prácticamente sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien, ha hecho un partido a nivel físico muy muy completo. Por cierto, ahora tenemos más tiempo para recuperar bien y para preparar bien el partido de miércoles. Más preguntas para Carlos Ancelotti, el técnico italiano que está contento pero cansado. A ver qué responde en esta pregunta, Manu. Lo que tenías identificado, lo que tenías en mente, es decir, que no te importaba que tuviese demasiado el balón el City, intentar golpear y conseguir un gol, pero luego en la segunda parte cuando habéis seguido esa línea os la han devuelto, pero una jugada en la que has protestado mucho porque estabas muy cerca en esa jugada que ha salido, parece el balón de banda, no sé cómo lo has visto. Para afuera, para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podría ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero, pequeños detalles, un corner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Y lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Y los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo y no fuera del campo. No era atento. Hola Carlo, Paul Gilmore, de Sky Sports. Una pregunta en inglés, Manu. He hambre de nosotras que haya nosotros preguntar. La siguiente es la nuestra. Y también, mencionaste ahí sobre el gol que ha salido, el gol de Manchester City. ¿Cómo sorpresas estás sobre eso, en una ocasión tan grande? Está hablando enseguida de Antoniana también a preguntar, pero está, curiosamente... Hola Dani Garrido, director de Cancelotti. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Todo el mundo dando por hecho. Bueno, todo el mundo. Carvajal, ahora también Ancelotti, dando por hecho que la bola que sale de banda llega a salir del todo en la jugada en la que acaba empatando el City. Aquí hemos dicho que se ha dado por buena, ahora le pregunto a Iturralde, pero en el fondo no hemos visto ninguna repetición. No ha habido repeticiones, y claro, Itur ha dado por hecho, que evidentemente tiene que haber habido comprobación del VAR para terminar ese salido. ¿Hay una plataforma? No se iba a preguntar ahora también, Antonio Javi. We are, as I said, satisfied. Hola, Carlos. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, Antonio. Me ha dejado sorprendido su anterior respuesta, porque no hemos visto la imagen repetida en televisión. Yo sí. Ustedes tienen comprobado que la pelota sale. Sí. Tecnología 3D. ¿Y qué explicación le da? ¿Perdón? Bing Sport. Lo ha mostrado. No era la tecnología del VAR, porque si no, no lo veían. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Se rie Ancelotti, pero insiste en que ellos han visto la imagen que nosotros no hemos visto en la retransmisión y que el balón sale del todo. A ver, para la gente a mano que no haya seguido el partido en la tele, hay que decir que lo que está corriendo como la pólvora en redes sociales es una imagen de Bing Sport de una plataforma extranjera, evidentemente, en la que tiran el 3D, decía Carlos Ancelotti, en la que esa tecnología, lo que dice es que la pelota está afuera. Lo que sería interesante preguntarle luego a Iturralde, que lo haremos, es si esa tecnología la dispone también el VAR para determinar si la pelota está afuera o no. Estamos escuchando en directo a Ancelotti. Sí, ha marcado con un tiro desde fuera, un mano a mano que era fuera de juego con Tibú de Bruín, pero no muchas otras cosas, porque atrás el equipo tenía compromiso. Buenas noches, Carlos Guillermo Ray para The Athletic. Ha dicho que el equipo ha desarrollado un partido muy completo a nivel físico y me gustaría que analizara el partido de Toni Kroos, de Luka Modric y sobre todo de Karim Benzema, tres veteranos, el partido de hoy. Bueno, ellos son los veteranos, son los que manejan los tiempos del partido. Estamos escuchando a Ancelotti en directo. Está por ahí Iturralde González. Hola Itú, muy buenas. Hola, buenas noches. Acabamos de colgar esa imagen que ha puesto Vinesport, la colgamos enseguida en nuestras redes sociales de El Larguero y en esa imagen que ha puesto Vinesport sí que el balón sale del todo, pero ¿qué explicación le encuentras a este asunto? Vamos a ver. La estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, he visto la imagen y he visto otra vez la jugada y os lo voy a explicar. Para empezar, las imágenes que valen son las del VAR, no las que tú puedas poner en tu televisión, que puede ser que también el VAR la haya visto fuera. El VAR no ha puesto ninguna imagen y te digo por qué el VAR la ha podido haber también fuera. Como recupera el balón Camavinga, luego hace un centro y la recupera Rodrigo y acaba en gol. Es decir, ya no es la misma jugada. Aunque haya salido un metro, ya no es la misma jugada. ¿Por qué? Porque el balón ya lo ha recuperado Camavinga. Vale. O sea, que aunque hubiese salido, no afectaría a la continuación de la jugada. No afecta a que pueda entrar el VAR. Sí, sí. Entendido. Esa es una muy buena explicación. Sí, sí. Correcto. Porque habría que revisar desde que luego recupera Camavinga. Eso es. Esa es la decisión técnica por la que no entra el VAR. Ah, vale. Entendido. Porque otra cosa es cuando metes un gol... Sí, que hubiese sido la continuación de una jugada. Pues entonces sí, entras porque el gol sí. Pero es que aquí no es la misma jugada. Es lo que llaman, no es la misma ATP. Correcto, correcto. Entendido y aclarado para quien tenga dudas sobre si ha salido o no. Que es verdad que viendo esa imagen parece que sí. Es una muy buena tesis. Pero aunque hubiese sido que sí, acaba de explicar y tú que no tendría motivo de entrar el VAR. Segunda jugada. No puede. Correcto. No puede entrar el VAR porque Camavinga ya recupera el balón, hace un centro y falla. Es decir, no puedes entrar. Otra cosa es que si sale esa jugada y el City ataca en la misma acción y mete gol, ahí sí que entra. Correcto. Es terrible. Es terrible. Es que es terrible. Es que le compramos todo al VAR y a Iturralde. Es que no, es que no. Es que no vale. Una tesis. Una tesis muy válida de Cedan y Garrido. Que no. Que al Madrid le han mangado un gol hoy. No pasa nada. Le han mangado un gol. Que no está tan claro como dice Iturralde. Que no. Que le pega un balón Camavinga y lo pierde un segundo después. Que la pelota sale por la banda. Que es que talmente parece que queremos comprárselo todo a la UEFA, que la pelota es portugués. Pero. La pelota sale de banda. Que no. Que no, que no segunda jugada. Que no, que no. A ver, Meana. Meana, Meana, Meana. Meana, Meana, Meana no no no, espera un poco, espera un poco. Siempre tiene una explicación, no. No pasa nada, perfecto. Presenta. Muy bien, nos ponemos como el portugués. Pero lo que no puedes hacer, Meana. Nada perfecto. Meana, lo que no puedes hacer es hablar de la ignorancia. No. No. Tranquilo. Tú tienes toda la verdad y siempre acierta en los árbitros. No no! No pasa nada de Maravilla Contigo siempre. Si es una jugada que no puede entrar el VAR Desde tu ignorancia No puedes decir a un millón de personas Que nos está escuchando Que el VAR actúa mal No puedes porque tú Tú no sabes cómo funciona el VAR Y ahora mismo estás quedando como un ignorante Lo justifica siempre Que no es justificar Porque si ha salido No es justificar Lo que no se puede hacer Es engañar a un millón de personas Porque tú no tienes ni idea De cómo funciona el VAR Eso es lo que no se puede hacer No, el problema es que no saben ellos Es el problema, que no saben ellos No, si lo saben Si no saben por qué es segunda jugada Porque Camavinga recupera el balón Y falla en el centro Venga hombre Es que es terrible Que no te guste Que no te guste Perfecto No, no A ver, que no te guste Perfecto Que hay que cambiar el VAR Perfecto Pero desde la ignorancia Desde la ignorancia no puedes crear opinión Estaba clarísimo Que no puedes crear opinión Que no Que no puedes crear una opinión Desde la ignorancia Que no pasa nada En el campo dijiste Que según el segundo de Ancelotti Había dicho No, no ha salido la pelota Que no, Iturralde Que no No pasa nada Ya está Ahora escuchamos a Guardiola Que vendrá en breve Ya está Que no, pero A ver Que no te intentes Es verdad Y tú Solo una cosa En la retransmisión Tampoco tuvimos la sensación De que era segunda jugada ¿No? Tampoco lo comentamos Que era segunda jugada Digo durante carrusel Durante carrusel Vale, yo ya he visto otra vez el vídeo Y he visto otra vez el gol Y es segunda jugada Pero lo que no podemos hacer Podemos criticar el VAR Todo lo que queráis En directo no dijiste que era segunda jugada Que podemos criticar todo lo que queráis Todo lo que queráis Pero lo que no se puede hacer Es crear opinión desde la ignorancia Y Antón Meana ahora mismo Está intentando crear opinión Desde la ignorancia Y eres un ignorante No es segunda jugada Es segunda jugada Y no lo digo yo Lo dice el reglamento Claro, si no Bueno, la opinión de Antón Meana Y la opinión de Iturralde González Y las declaraciones Tanto de Carvajal Como de Ancelotti Diciendo los dos Que han visto claramente Que el balón ha salido Por cierto En la imagen Iturralde Esa no es la del VAR Insistimos en que esa es Esa no es la del VAR La de Binsport No estaría mal Estamos en el YouTube En el YouTube de Larguero Se puede ver ahora mismo Se está viendo ahora mismo No estaría mal Que la pusiese el VAR Pero claro Dice Iturralde Que ellos consideran Que ha sido segunda jugada Y por eso no la ponen Camavinga en directo Con Ricardo Sierra Muy buenas A ver si dice algo de la jugada Como he dicho antes Es un buen resultado hoy Pero no ganamos hoy Pero hay que trabajar siempre Para los próximos partidos No es un tan malo resultado Es un buen resultado Teníais en la cabeza Que el City iba a tener mucho balón Y vosotros en los primeros 30 minutos Es verdad que lo tenía Pero no habéis sufrido Sí Bueno yo lo sé Y donde es el partido Que este partido Va a ser como complicado Como hoy Manchester City es un gran equipo Yo lo sé Yo lo sé Que Manchester City Es un equipo Que queda mucho Con el balón Hay que sufriernos juntos Hemos hecho hoy Esto Y ya está Explícanos un poco La corrección En la segunda parte Porque tú empiezas Un poco más Hacia el centro del campo Y se queda un poco más lateralizado Luka Modric ¿Qué buscabais con eso? ¿Salir mejor con el balón Desde atrás? No Solo durante el partido Hay movimiento Que hemos hecho Solo así Luka y Toni Son personas Que gusta mover Y todo Después Hay que adaptar mucho Y bueno Hemos hecho esto hoy Ya termino ¿Quién es favorito Después de este resultado? Favorito Para el partido de vuelta Ahora Después de este resultado Después de este empate La vuelta no la jugáis En el Bernabéu Hay que repetir La pregunta Sí ¿Quién es el favorito Ahora Después de este empate En sensaciones? No Es 50% Porque es un resultado 0-0 Entonces Es 0-0 Y hay que ganar Pero yo lo sé Que no es No es casa No es la casa De nosotros Pero hay que ganar ahí Para los aficiones Y todos La próxima vez Pregunto más despacito Las palabras hay De Camavinga Protagonista en esa jugada De la que habla Iturralde González Son las 12 menos cuarto Ha terminado el primer asalto Y así hemos irrumpido En el larguero Continuación de Carrosel Deportivo Con los protagonistas En directo Camavinga Ancelotti Enseguida nos decía Antón Meana Que va Pec Guardiola A la sala de prensa Y lo que hemos escuchado Es que tanto Carvajal Como Ancelotti Se quejaban De haber visto Con la tecnología Que utiliza la televisión Binesports Que el balón sale En la jugada En la que termina Empatando a uno Kevin De Bruyne Para Iturralde Segunda jugada Y por eso No tiene que entrar El VAR En el caso De que el balón Hubiese salido del todo Que parece que sí Aunque no es la imagen Del VAR Más allá de eso A mí me parece Que ha sido un empate Justo Y que se decidirá En la vuelta En Manchester En Madrid Ha habido un tramo Del partido Donde ha sido Claramente superior En los 20 25 minutos Que ha tenido Claramente superior En la segunda parte En la primera Ha hecho poco o nada El gol Aprovecha muy bien La llegada a la contra Que ha rematado Vinicius En un jugadón Espectacular Ahí fue mejor El Manchester City Y en la segunda parte En ese tramo Claramente superior El Real Madrid Y cuando mejor estaba Llegó el gol a la contra En esa jugada Que culmina Kevin De Bruyne Para mí Empate justo Empate a uno Antonio Romero Que sigue ahí En el Santiago Bernabéu Antonio Muy buenas Hola que tal Manu Muy buenas a todos Bueno Ya acaban de Dime Sí se acaban de ir Los seguidores De el Manchester City Que estaban aquí Por cuestiones de seguridad Ya está desierto El campo Han entrenado Roto a sudar Los suplentes de Guardiola Que no ha salido ninguno También Vallejo Algunos de los suplentes Del Real Madrid Después de un partido En el que coincido contigo En el diagnóstico Creo que en la primera parte Todos pensábamos Que era el plan de Ancelotti Ha dicho Carvajal Que ha sido el exceso De respeto Del Real Madrid Daba la sensación De que el City atrás Era frágil Como ha demostrado Vinicius Con un pepinazo Con un gol Maravilloso Y en la segunda parte Cuando creo que el Real Madrid Estaba en el mejor momento Del partido Y estaba siendo muy superior Al City Ha llegado el zarpazo De De Bruyne Imparable Para Thibaut Courtois Y de la jugada polémica Yo entiendo La jugada Como la define Y Turralde González Que es el que más sabe Pero yo creo que Esa es una jugada De campo Y creo que condiciona El error del árbitro Condiciona lo que pasa Porque se paran Varios futbolistas Del Real Madrid Luego viene el error De Camavinga Pero antes del error De Camavinga Se para Vinicius Hay otro futbolista Del Real Madrid Que no debe hacerlo Pero que también se para La pregunta es por qué Se paran Si nadie pita nada Tú te puedes parar Pero si nadie pita nada Está claro Lo hemos cantado Si para el VAR Esa segunda jugada Creo que técnicamente Nadie le puede reprochar Nada a Iturralde Que es el que más sabe de eso Pero a mí en el campo Me da la sensación De que si esa pelota sale El que mejor lo ve Es el árbitro asistente Que es el que ha fallado En esa jugada Eso sin duda Vamos a colgar Enseguida La jugada entera Para que la veamos Y podamos Decidir Y verla Iturralde González Entiende que es Segunda jugada Y que por eso No entra el VAR Insistimos Y luego otra cosa Luego hay una cosa Muy importante No hay una cámara En toda la línea de banda Muy difícil Que una televisión Sea Benes Por eso digo Que eso es el árbitro asistente En la línea de banda Y luego otra cosa Si os fijáis en la imagen La línea roja Que tiran abajo No va No completa circunferencia No va a la lateral De la línea de banda Va al medio De la línea De banda Es decir Las líneas de banda Tienen 12 centímetros Y la línea roja Que va abajo La transferencia Que hacen Apunta a mitad De la línea Es decir Le quedan 6 centímetros Para la izquierda Y 6 para la derecha Estamos viendo la imagen Esa imagen De la simulación De la jugada Y estamos viendo La jugada Ahora mismo Con ese plano Que pone Vines Porro Estamos viendo En las cuentas De Twitter Y de YouTube El larguero Es que perdona Manu Como a veces Solemos aludir En jugadas conflictivas Esto ya es una cuestión De fe Lo de las líneas Y yo puedo entender El cabreo que tienen Muchos madridistas Porque es así Pero es que Tampoco podemos darle 100% de fiabilidad A la imagen Que estamos viendo ahora mismo Que no es del VAR Pero que da igual Es una recreación Que más os da Que más os da la recreación Ya nos vale la segunda jugada Nos vale la recreación Pues ya está El entrenador del Madrid Acaba de decir Que la pelota ha salido Pues me imagino Que representará El madridismo Y el enfado que tiene el club Y aquí estamos Primero con que la circunferencia Mide 6 centímetros Y después que es segunda jugada Pues perfecto Pero tú Antón Entiendes lo de la segunda jugada O no lo entiendes No, no lo entiendo Porque me parece Que durante el partido En la relación Nadie dijo que era segunda jugada La explicación es que no había salido Y de repente Ahora es segunda jugada A las 12 menos cuarto de la noche En directo no era segunda jugada En ningún momento En ningún momento Ni para Iturralde Ni para Guardiola Ni para Garrido Ni para Meana Para nadie Y ahora de repente Es que es segunda jugada En una jugada que es Al segundo después Anda que no han revisado En la UEFA Y en la Liga Jugadas muchísimo más tiempo Anda que no La verdad y tú La verdad y tú La verdad y tú Perdona No sé si es una jugada Tan clara De ver que sea segunda jugada Es una O sea quiero decir A ver que es clarísima Que no es la misma Que Camavinga le da el balón Queda un balón perdido En el mediocampo Y lo recupera el City Que sigue la jugada No 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 Lo estoy viendo Centra No lo que la he visto Tres veces ya Centra al jugador del City Y le pega a Modric De Modric Va a Camavinga Camavinga controla el balón Lo controla Hace un centro Al medio Se equivoca Y la roba Rodri Y ahí es cuando empieza Otra jugada Y acaba en gol Y lo que le quiero decir A Meana Lo que le quiero decir A Meana Que yo en directo Doy por bueno De que no ha salido Porque no ponen La imagen del bar Perfecto 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 Me manda la jugada entera Correcto Claro La recupera Camavinga Es decir Es un error de Camavinga Y por un error de Camavinga En la recuperación De la jugada No te puedes volver atrás No te puedes volver atrás Porque si no Tú imagínate Que siguen jugando Diez minutos A ver Por resumir No sé lo que dijiste Es un error del árbitro Es un error del árbitro Del asistente Como dice Romero Correcto Si sale Si sale No podemos discutir Que es segunda jugada Correcto Exactamente O sea podemos discutir Si ha salido Si no ha salido Porque es segunda jugada Correcto Es segunda jugada Es que quería verla entera Y me acaba de mandar Jaime Blanco La jugada entera De principio a fin El balón Lo recupera el Real Madrid Camavinga le pega un pelotazo Y el balón No en la primera No en la primera Correcto Sino en la segunda Es la segunda jugada Otra cosa es lo que Y ya por aclararlo Lo que dice Romero Es cierto Es decir Es una jugada Del equipo arbitral Que está abajo Que es difícil de ver Porque sale por un milímetro No sale por un milímetro Por tanto se la puedes achacar Si quieras A que no tiene vista de águila El asistente Ok Pero no podemos discutir Por favor Si es primera o segunda jugada Porque es que Camavinga Controla el balón O sea si llegas a despejar Camavinga a la bola Ahí si podemos entender Coño es una interpretación Malévola Pero coño Que le vamos a hacer Es que le ha controlado Camavinga De hecho de ahí ha venido el error Y efectivamente Y yo como responsable De carrusel Te digo Es verdad lo que dice Antón No hemos dicho Correcto A eso iba Porque no hemos conseguido ver Y porque no se ha dado Ninguna repetición Lo que había pasado O sea no hemos visto Ninguna repetición Ninguna Y una cosa Estamos a esta hora Ocho minutos para las doce Hablando de esto Porque Carvajal ha dicho Que han visto Que el balón ha salido claramente Porque Ancelotti Ha dicho que el balón Ha salido claramente Y que lo han visto Y porque en Real Madrid y Televisión Están poniendo constantemente También la imagen Y porque en redes sociales Están todos los madridistas Y con razón diciendo Esta imagen que Lo que estamos explicando Es que aunque en carrusel No dijéramos que era segunda jugada Porque no hubo esa repetición Viendo ahora la jugada Creo que es claro Creo que es evidente Que es segunda jugada Y tú realmente Viendo la jugada completa Pero luego es que hay otra cosa Que se está dando por bueno Una recreación de una televisión No del bar Sí, sí Bueno Peña Millato Y siete para las doce Enseguida voy contigo Que has estado comentando El partido en carrusel Está Tomás Roncero Reacción del diario Hola Tommy Estoy, estoy ¿Qué tal amigo? Con la polémica de la jugada A vueltas ahora Sí, yo Durante el carrusel Lo sabes que me he limitado A decir varias veces Con mi ingenuidad característica Oye, qué curioso No sé por qué No repiten la jugada Yo decía Como se repite todo el día Por lo mejor la repitan Que se vea una imagen Donde digas Pues aparece que sí que no Pero es que claro Yo le he dicho A mis compañeros de las Pillar la captura Y me he fijado Que el jugador del City Estaba fuera La bota está fuera del campo Ya sé que puede significar Que estés tú fuera Pero el balón no Pero es llamativo Que ya despejes De fuera del campo Pues efectivamente Al final se ha visto Que tal Vale, muy bien Segunda jugada Lo que quieras Pero yo lo que digo es Pues si fuera de banda Y tienes a tres tíos El cuarto árbitro El lineal El árbitro Pues hombre Me da rabia Decir qué mala suerte Tiene Madrid Que la tostada caga Del lado de la mantequilla Joder, pues chicos Si fuera de banda Pita fuera de banda Y no estaremos hablando De esto ahora Bueno, no pasa nada Lo que pasa es que Me llama la atención Que la roja perdonada De Bernardo Silva Por clavarle los tacos Alevosamente por detrás A Camavinga Y esta jugada Guardiola no la he visto Protestar Entonces Como la he visto Todo el partido Protestar tanto Pues una roja Y un gol Que viene una jugada Que se tendría que ver Para la jugada antes Me llama la atención Porque es tan determinante Que gustaría que Guardiola Tuviera por lo menos La honestidad De decir Pues se protesta mucho Pero reconojo Después lo que he visto En el vídeo Que me tiene que haber callado Por lo menos eso No lo va a decir Pues yo se lo digo ya Creo que hoy Los dos equipos Tienen motivos Para taparse Con el tema De los árbitros Creo que los dos En mi opinión La más gorda Una roja Y un gol Que no tiene haber sido Pues si saca Pital fuera de banda No hay gol Que valga Pues hombre Es que es demasiado determinante Es un gol Y una roja En la primera parte No una roja En el metro 85 Por cierto Perdóname Tomi Estaba diciendo Antón Miana Que iba a comparecer Pep Guardiola Antón ¿Está Guardiola hablando? ¿Sala de prensa? ¿Antón Miana? Enseguida vamos con Antón Miana A la sala de prensa Del Bernabéu Había terminado Ancelotti Y era el turno De Pep Guardiola El entrenador Del Manchester City Enseguida escuchamos Al entrenador Del equipo inglés Pregunta Antón Miana Guardiola Buenas noches Soy Antón Miana En directo En el dragero De la cadena SER Sé que acaba de terminar El partido Que no ha podido analizarlo Pero no sé Si un 1-1 En el Bernabéu Para la vuelta Ustedes en el Etihad Le parece que el Madrid Todavía es más peligroso El poder jugar A la contra Como le gusta a Vinicius O a Rodrigo Si cree que eso Le puede complicar A usted más La preparación Del partido de vuelta Bueno Prefiero un 1-1 Que un 3-0 Por el Madrid Evidentemente Eso Me hubiera gustado ganar Claro Pero tenía la sensación De que Aquí no esperaba Tener un resultado amplio Ni mucho menos Esperaba Hacer el partido Que hemos hecho En muchos momentos En otros Le doy el valor No porque hemos estado mal Sino porque ellos Este tipo de partidos Tiene una capacidad asociativa Que hacía tiempo Que no veía en el Madrid Tiene la capacidad De De juntarte En una zona Y luego girarte Al otro lado Y luego Son difíciles De contrarrestar Pero Veremos el partido E intentaremos En la primera parte Estábamos bien En el sentido de Llegas al Bernabéu El partido de ida Estábamos bien Pero no tenía la sensación De mucha agresividad En el último momento Para hacer gol Y Esperamos ajustarnos Un pelín En la vuelta Tengo una pequeña idea Por cómo tendríamos Que hacerlo Pero tengo que ver El partido Y sobre todo Ajustar Que cuando ellos Consiguen salir Ser un pelín más Que conseguir Vinicius Porque es imposible Ser hundido por él Porque tiene una capacidad De derecha e izquierda Y te llega en el área Pero intentar Que no sea A través de los pases Que ellos consiguen Por eso tengo que ver El partido Y veremos Veremos cómo Respuesta de Guardiola En directo A las 12 menos 3 minutos ¿Tiene la sensación De que se llevan Un mejor resultado Que el juego Que desplegó el equipo? Estoy muy contento Con el juego Que hemos hecho Y muy contento Por el resultado Yo sé contra qué equipo Jugamos Lo sé perfectamente Lo viví en mis propias carnes El año pasado O todas las veces Que he venido aquí Por tanto Estoy muy muy satisfecho Con el equipo Mucho Acá Jonathan Fabián Para Mundial de Fondo Argentina Bueno Siguiendo lo que decías Que estás muy contento Con lo que hizo Lo que hizo el equipo ¿Qué es lo que Más te gustó En la táctica En el duelo táctico Contra un partido Contra el Real Madrid ¿Qué es lo que Apostando a eso Te da fuerza En el local Y si en esos ajustes Que decís En casa Existe la posibilidad De más minutos De la dupla letal De Julián Álvarez Que tenga minutos Y eso Sí, puede ser Puede ser Puede ser que Julián entre Tengo que verme el partido Ahora Tengo una semana Siete, ocho días Para verlo A ver cómo llegamos Pero sí Puede ser que sea Si no De inicio Al final Veremos Tenemos jugadores Que pueden cambiar Mucho paso Con Phil Foden Con Riad Y con Julián Con el partido Igual se nos complique Lo tenemos Pero yo no me interesaba Al segunda parte Solo de un partido Mucho de ida a vuelta Con almas Mucho, mucho delantero Si no Tenía la sensación De hacer un partido Más de centrocampistas Y Bernardo Y ya Tiene la capacidad Muy asociativa De no perder Balones Y con los tres Del medio Es el partido Que había pensado De tener Hablando de la posibilidad De que juegue Julián El argentino En la Recordemos que hoy Guardiola No ha hecho Ni un solo cambio Ha terminado Los 90 minutos Con los 11 Que empezó Bruno Nos recordaba Bruno Que contra el Ipsic Tampoco lo hizo Y no es un hombre Que los haga habitualmente Pero bueno A mí sí me llama la atención Que teniendo en cuenta La calidad que tiene el City En el banquillo Y teniendo en cuenta Que el Madrid Ha hecho un sobresfuerzo En la final de la Copa No utilice recursos Que tiene Muy elementales Julián Álvarez Márez Por ejemplo Phil Foden Foden Han estado calentando Me extraña mucho No ha hecho ni un solo cambio Voy con la revista de prensa Enseguida por saber Que están contando Para empezar Los compañeros del diario ASC Que titular Y que recojan Los principales titulares Digitales a esta hora Javi Blanco Hola ¿Qué tal Manu? Dani buenas noches Empezamos por el diario ASC Crónica de Luis Nieto Esto va a ser largo Madrid y City Empatan en un partido de rachas Pero igualado Vinicius y De Bruyne Con dos zapatazos Firmaron las tablas Rudiger Se comió a Haaland En el país Crónica de José Sámano Real Madrid Manchester City Un primer asalto a cañonazo Resuelto con un empate Un tremendo disparo De Vinicius En el mejor momento Del equipo de Guardiola Y otro de De Bruyne Con los blancos al alza Sellan un partido Con mucho hueso Por el que Haaland Pasó de puntillas En Mundo Deportivo Real Madrid y City Lo dejan todo para Manchester En Sport Real Madrid y City Firman tablas con chispazos De Vinicius y De Bruyne Y en cadenaser.com Crónica de Íñigo Renedo El Real Madrid Seca a Haaland Pero la eliminatoria Se decidirá en Manchester Tomás Roncero Voy contigo enseguida Después de un minuto Y analizamos el partido Además del asunto De la jugada polémica Que seguro que va a traer cola también Aunque nos vamos a quedar Con el análisis del partido Y ha sido un buen partido Dani Ha sido un buen partido Ha sido una partida de ajedrez No jugada tumba abierta Como el del año pasado Con algún reparo más Yo creo que ninguno De los entrenadores Ha acabado contento Pero curiosamente Es un resultado Que les permite Explotar las armas que tiene El City y el balón Supongo que la gente De City Cree que Haaland Va a tener un buen día A la vuelta Porque ha estado secado Por un gran rendimiento Antonio Rüdiger Jugador que menos ha atacado El balón Sí Ya me parece que el partido Ha merecido mucho la pena Más táctico Si quieres más cerrado Y bueno Una batalla fantástica El miércoles Y por supuesto Por supuesto El Madrid puede ganar Perfectamente en Inglaterra Perfectamente Mañana hay carrusel Mañana hay carrusel Con el Inter-Milan Con el Milan-Inter Exactamente Hasta mañana Dani Un abrazo Y antes de la desco Pablo Montaño En Inglaterra Que dicen allí Los titulares británicos De este empate a uno En el Bernabéu Hola ¿Qué tal Manu? Pues el sentir en Inglaterra Es parecido al que decía Pep Guardiola En rueda de prensa Que es positivo El Times Decía que Kevin De Bruyne Rescata a Pep Guardiola O el Daily Mail Que De Bruyne Da una esperanza real Al Manchester City Incluso en palabras Del ex futbolista Michael Owen Creo que el Manchester City Estará encantado Con el resultado Por lo que se ve que este 1-1 Da vida Al conjunto mancuniano Para la vuelta Titulares de la prensa En España También en Inglaterra Vamos con Tobar Roncero Y Al Sanedrín Después de este Real Madrid 1 Manchester City 1 en el Larguero El Larguero Con Manu Carreño Aparece el potro Sufre Bernardo Silva Vamos cama Vamos cama Lo pone para Vini Arranca Vini Pégale Vini Le pega a Vini Gol 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 Que le mata Roncero Gol Así narraba Antonio Romero El gol de Vinicius Cuando mejor estaba el Manchester City Jugadón y golazo Roncero Que ha sido En el campo Yo sé que el fútbol Se disfruta de todas las maneras Pero en el campo Ha sido una gozada Ver esa jugada La jugada ya por sí Marbiosa La parezco en Modric Con esa delicatensa que tiene Pero la galopada de Camavinga Pero cuando coge de pronto El balón Vinicius Fuera de su campo de acción habitual El perfil izquierdo Y suelta ese leñazo Que entre como un caño en la portería O sea Ha sido una explosión de júbilo Pero primero porque efectivamente Hasta ese momento había estado el City Dominando Aunque sin morder Pero dominaba Y lo que es que ha sido una gozada Decir Qué calidad tiene este tío Que es que ya no es que haga regates Hasta la línea de fondo Y te regale el gol Es que te mete a golazos De los jugadores alemanes De cuando era pequeño Que pegaron un zurriagazo de 30 metros Y no había nada que hacer Ese chaval Para mí Es el mejor del mundo No el más resiliente El mejor jugador del mundo Para mí Porque es que es un jugador Que ahora mismo no tiene defensa O sea Como defensivamente Hoy se ha demostrado A Jala le puedes parar Rudiger físico Con otro físico Y le puedes fagocitar Dentro de su calidad Vinicius el otro día Se la ha liado Sasuna Hoy se la ha liado Alciti ¿Cómo le paras a Vinicius? Es que no hay antídoto ánimo Para Vinicius Es evidente que Rodrigo y Vinicius Tomás Están bastante mejor Que el año pasado En la eliminatoria de hace un año Ahora también es evidente Que se nota que Benzema No está como el año pasado Sí, eso es la pena Porque ellos están En un máximo Están en un 9 Sobresalente Y Benzema está en un aprobado Así, sin más Entonces Claro, tiene esa calidad todavía De bajar algún balón Asociarse en alguna pared Pero está impreciso Y claro, supongo que eso también Es porque físicamente No se siente totalmente pleno Porque la calidad técnica No se le puede discutir Porque eso no cambia La técnica tú siempre la tienes Hasta el fin de los días Pero es curioso Que hay balones Que no llega bien Que ha habido incluso un control Que era un centro lateral Perfecto de Valverde Para el rematado Y es porque no ha tenido La fe de rematar El primero ha querido Controlarla Y luego ha hecho mano Se le nota que no está Con esa luz Que tenía el año pasado Que todo lo que tocaba Lo convertía en oro Pero Es verdad que hace poco Le vimos al Can No hacer un hat-trick Es decir De vez en cuando Se le puede encender la lámpara Y ojalá sea en el Etihad Donde por cierto El año pasado Metió unos goles maravillosos Hizo dos goles increíbles Uno me acuerdo de Barcelona Alopanenca En un penalti Que todo el campo Se quedó flipado Es decir No, no La eliminatoria está viva Por supuesto Ha presentado sus reales Si a ti te dicen Antes del partido Manu El Madrid empata uno Puedes pensar Que ha sometido el City Al Madrid Que Curto ha estado salvaje Y que ha evitado una derrota Y que vamos muertos Sin embargo Tal como es el partido Lo normal es que el Madrid Hubiera ganado Aunque sea por la mínima Y el Madrid La segunda parte A su superior Claramente El City en realidad La segunda parte Solo tiene un tiro del gol No ha hecho más Y yo creo que realmente El Madrid ha demostrado Que del tú a tú Lo ha hecho Guardiola Se han puesto a asociarse Entre ellos Y pasar el balón Reajustarlo para el partido de vuelta Guardiola ha enseñado la herida Cuidado Es que el Madrid Oye y la última Tommy El miedo que había A Erling Haaland Fíjate Al final Lo han dicho Los datos de Jorge Escorial Acabando Carrosel El futbolista del City Que menos ha tocado el balón En el partido Si es que a Haaland Lo que hay que hacer Es simplemente Que no le lleguen balones Con espacios Y a tumba abierta Pues te mata Lógicamente con ese físico Y esa velocidad Pero si tú le encimas No le dejas recibir Y tal Como no es un virguero del balón Pues evidentemente Le anulas Es que Rudiger Le han anulado Yo de hecho decía Militao es muy bueno Pero este partido Prefiero que este Rudiger Porque Militao Sabemos que hace Va un poco sobrado Pero Rudiger es al revés Es de picar piedra Y es que no ha tenido Ni un desliz Le ha tenido Y el único que ha podido metérsela Ha llegado a la bala ayuda Y ha cerrado el tiro Se ha demostrado que Haaland Yo lo decía ayer Entre comillas Se iba a desvirgar en el Berrabeu El primer día en el Berrabeu De los grandes jugadores Casi nunca ha sido bestial Porque el Berrabeu Impone mucho respeto Él ha hecho una sonrisa Con la música de la Champions Y yo creo que una sonrisa nerviosa No sonrisa de Boy Sobrado O sea, yo creo que Él se da cuenta Lo que es el Madrid Lo que es el Bernabéu Lo que es una noche de Champions Y eso también se paga Entonces yo creo que Ha quedado claro Que hoy en el face to face Vinicius Sí, sí En el duelo Vinicius Haaland Hoy ha ganado Vinicius Hoy ha ganado O sea, sé que me muere la vuelta Nos pinta la cara Pero Hay que hablar de lo que ha pasado En el today Para que lo entiendan los ingleses Así que hoy de momento En el today Vinicius uno Haaland cero Correcto El miércoles que se va a hacer eterno Qué pena que no sea mañana la vuelta El miércoles pero mañana Bueno, por lo menos El Madrid llegará más descansado Por ejemplo Y contra el Getafe El Sábado Supongo que es la mitad Del equipo titular Va a descansar El Madrid va a dar 8 días de descanso Que nos puede venir muy bien Y yo creo que el Madrid Como mínimo va a plantar cara Y va a ser un digno O finalista o semifinalista Pero va a ser digno En eso tiene ventaja el Madrid Que va a jugar contra el Getafe Con la liga ya decidida Y sin embargo El City juega en la Premier El fin de semana Jugándose la Premier Y que no te puedes despistar Lo más mínimo tampoco Correcto Un abrazo compañero Cuídate Oye, felicidades Felicidades Muchas gracias Vaya día que has pasado Vaya vídeo que te ha hecho el Madrid Vaya pasada A nuestros años ya Que si son descompleaños Pero entre el detalle Lo del Madrid Y con los peñistas Que me han regalado una tarta Que está buenísima Blanca por supuesto Reconozco que Con el gol de Vinicius Me vale como regalo Sí, sí Y luego le preguntaré a Romero Si le ha quedado moratón De la celebración que has tenido Con el golpe en el hombro Lo mío ha sido De tarjeta naranja Por lo menos Tarjeta naranja Para Roncero Que hoy se ha subido Casi encima de Antonio Romero Un abrazo Tomi Cuídate Hasta luego Chao Javier Raez con Rodri Bueno aquí viene Aquí viene Rodri Manu Rodri Te voy a preguntar Por una jugada polémica Que te han preguntado ya En la zona mixta El balón dice el Madrid Ancelotti ha dicho claramente Por Vin Y también Carvajal Que el balón sale Sí, pero bueno Es lo que les he dicho A nosotros Nosotros no podemos estar En estas cosas No tenemos que fiar De las decisiones De la UEFA Y yo no he visto Absolutamente nada Porque me pillan En el centro del campo Y bueno Si el Barre decretado Que es gol Habrá que fiarse El empate ¿A quién le favorece? Porque ha sido Un partido un poco extraño ¿No? Cuando mejor estabais vosotros Os marca el Madrid Y cuando mejor estaban ellos Empatáis vosotros ¿Este resultado Os favorece más a vosotros? No, creo que no os favorezca más Para nada Yo creo que los dos salimos hoy Con un empate Con la eliminatoria igualada Es cierto que el segundo partido Es en casa Y bueno Viendo el partido Creo que ha sido Un partido muy muy igualado Y como has dicho tú En nuestro mejor momento Ha venido su gol Y en el suyo Ha venido el nuestro Pero esto habla De la calidad individual De los jugadores Que hay en los dos equipos ¿Os ha sorprendido El comienzo del Madrid? Un bloque bajo Dándoos todo el campo Mucha posesión No, no, no Porque además Ya el año pasado Nos dejaban mucho Esta faceta Y se hunde mucho Y no es fácil Porque nos conocen muy bien Sabemos que nosotros Entramos por bandas Al espacio Y nos lo cierran mucho Y nos dejan mucho La frontal del área Y por ahí venía el espacio Y ha venido así el gol Pero bueno A veces no es fácil Marcar goles De fuera del área Evidentemente Y bueno Es complicado Atacar al Real Madrid también ¿Confiáis en ganar En la vuelta O vais a tener que tener Más precaución Por esas contras? No, nosotros sabemos Del nivel de equipo Veníamos un partido Complicadísimo en su casa Y era tocar el partido En la nuestra Que seguro que nuestra gente Nos ayudará ¿Te vas contento Rodri del partido? ¿O ves contentos De este encuentro De este empate a uno? Bueno, cuando el equipo Lo da todo Hemos acabado Estaba el equipo exhausto Creo que ha sido Los dos equipos Lo han dado todo No se puede reprochar nada Y bueno Es verdad que cuando empiezas perdiendo Y consigues remontar En un estadio tan difícil Contra un equipo Que tan maduro en el campo Que sabe administrar también El juego Pues bueno Al final Un empate no sabe bien ¿Os ha sorprendido Que prácticamente No habéis podido Conectar con Erling Haaland Como lo hacéis habitualmente? Sí, nos ha costado Hoy nos ha costado Pero bueno También es mérito del rival Que lo han sabido tapar muy bien Y lo he dicho antes Su gran virtud es ir al espacio Y nos lo han tapado muy bien Nos han dejado la posición del balón La primera parte Y nos cerraban ese espacio Para Erling Y bueno Pero bueno A estudiarlo para el segundo partido Gracias Rodri que ha hecho un buen partido Y que cada año es más jugador Con el City Y también con España Sí señor Ahí en el micrófono de Javi Rae Rodri Uno de los últimos protagonistas del Manchester City En abandonar el estadio 12 y cuarto San Ebrín Antonio Romero Que sigues por ahí en el Bernabéu todavía Por aquí seguimos Sí señor Y además De Javi Rae Cienta Omeana Que por ahí sigue Ni cualquier cosa nos piden paso Hola Jesús Gallego Muy buenas Hola buenas noches Buenas noches Julio Pulido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches También en Madrid Que ha venido al Bernabéu A ver el partido Marcos López Hola Marcos Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas a todos Bruno Alemaine Hola Bruno Que ha estado también comentando en Carrusel Hola Manu ¿Qué tal a todos? Y se incorpora Axel Torres Hola Axel Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estáis? Sigue por ahí Iturralde González Y tú estás por ahí ¿verdad? Aquí estoy Vale Vamos a hablar de este Real Madrid Uno Manchester City Uno Pero por aclarar la jugada Que tanto nos estáis preguntando Y que todo el mundo está hablando de ella La jugada es muy clara Podemos estar de acuerdo En si ha merecido empatar el Madrid Si ha merecido ganar Si ha merecido perder O ha merecido ganar el City La jugada es un balón Que hemos colgado en las redes sociales Digo Que nos ha pillado en el inicio del larguero Y con las declaraciones de Ancelotti Diciendo claramente que el balón ha salido Nos hemos puesto a revisar la jugada Que no habían repetido durante la retransmisión Y que tampoco habían puesto Si el balón había salido del todo o no Por la línea de banda Hasta que no ha terminado el partido Y ha salido Carvajal Le han dicho Ah parece que el balón ha salido Ah pues si ha salido Se habrán equivocado Pero ha sido Ancelotti El que ha dicho No no Hemos visto que ha salido el balón Esto es lo que ha dicho el técnico italiano Para afuera Para afuera No lo digo yo Lo dice la tecnología Me parece raro Que no lo han controlado bien Ustedes tienen Comprobado Que la pelota sale Sí Tecnología 3D No era la tecnología del VAR Porque si no No lo veían Claro Ancelotti ha dicho esto Y todos nos hemos quedado diciendo Joder Como no han puesto ninguna repetición En la retransmisión Hemos dicho ¿A qué imagen se refiere? Pues no era la del VAR Era la que ha puesto Vinesport Que la ha colgado en sus redes sociales Con el frame En el que Según ese frame de Vinesport Sí que sale el balón No es la imagen del VAR Es la imagen de la televisión Que no es la imagen oficial Para basarnos en ella Pero Iturralde Apunta Algo que no habíamos comentado En Carrusel Porque no habían repetido la jugada Y es que aunque hubiese llegado A salir el balón Que según Vinesport Sí que sale No tendría por qué haber parado La jugada del VAR Y por qué haber tirado hacia atrás Puesto que cuando ocurre eso Ocurre en una jugada anterior El City está tocando la pelota Disputan en el mediocampo Ataca por banda derecha Centran al área Le pega a Modric Y el Madrid recupera la pelota E inicia una nueva jugada Sacando el balón desde atrás Pero la pierde Camavinga En el primer balón La pierde Camavinga Recupera la pelota al City Y llega el gol Y reclaman Que el balón Que había salido Es de la misma jugada Pero evidentemente Yo creo que eso no tiene discusión Y Turralde Es segunda jugada Así es Como lo has contado tú Es decir Ya no vamos a entrar Si entra o no entra Porque esas imágenes Son de una televisión No son del VAR Hay que decir también Que el VAR No tiene una cámara fija En las líneas de banda No las tiene Sí, sí O sea que dudo que la tenga Una televisión En las líneas de banda Pero Si damos por buenas Esa imagen de que ha salido Como no es La misma acción de ataque Es decir Si sale La coge el City Y acaba en gol Sin que la toque nadie del Madrid Entonces sí que tendría Que revisarlo el VAR Pero como La recupera Camavinga Y es Camavinga Con toda tranquilidad El que pierde El pase de interior Y se lo recupera Rodrigo Ya el VAR No puede entrar nunca Porque es segunda jugada No es la misma Yo creo de eso Sinceramente Creo que no tiene discusión Ahora hablamos del partido No sé si alguno quiere decir algo Sobre la jugada polémica De la que hablaba Ancelotti Al acabar el partido No Yo lo único que quiero decir Es que estoy saliendo De un estadio Que es el Bernabéu Donde no se habla nunca De los árbitros Y llevan 40 minutos Hablando de una acción Que Iturral le ha considerado legal Y donde tú le comentabas Antonio Y creo que es la clave de todo Es porque los jugadores del Madrid Se quedan parados La pérdida de Camavinga Se quedan parados Y a partir de ahí Se genera la acción del gol O sea Yo no entiendo la polémica Y el revuelo que se organiza Eso es verdad Pero Eso es verdad Marco Pero el que inventó Tú Antonio Me has enseñado a mí A decir que el Madrid No habla de los árbitros Y que el Barça No tiene que hablar de los árbitros Y el entrenador del Madrid Perdona Acabo El entrenador del Madrid Ha articulado La rueda de prensa Que hemos escuchado Con Antón Meana En función de un error Que no existe Que es una ciencia Bueno nosotros aquí tenemos Al mejor que es Iturralde Creo que la jugada No ofrece dudas Yo creo que no ofrece dudas Romero Creo que la jugada No ofrece dudas Creo que Real Madrid Televisión podría poner Las seis entradas Que ha hecho Carvajal En la primera parte En bucle Y que no han supuesto Ni una sola Cartulina amarilla Esto no tiene discusión Pero el que se inventó Que no ha hablado De los árbitros Salvo cuando le perjudican Se llama Pep Guardiola Y era hoy El entrenador del Manchester City Sí Pero hoy El que nunca ha hablado De los árbitros Que es un señor Es Carlo Ancelotti Y su argumento Del partido Que esto está inventado Marco Que esto está inventado Que sí Que está claro Aquí habla todo el mundo Según llueve Está inventado Pero hay que decirlo Sí, sí Está inventado Pero hay que decirlo Dicho que da ¿Alguien quiere añadir Algo de la jugada? Bruno, Axel ¿Alguien tiene alguna duda? Gallego, Julio No No, bueno Yo solo decir Que el Madrid aplica Eso de no permitas Que la realidad Te estropee Una buena polémica Aunque la realidad Sea tozuda Y sea segunda jugada Pues oye Vamos a generar polémica Para crear ruido Y vamos a centrarnos Solo en si el balón salía o no Que la verdad Es que no entiendo Cómo esta cadena de televisión Tiene esa toma Donde estaba esa cámara De esa cadena de televisión Que no tiene El VAR para analizarlo O que puede que no tenga el VAR Porque la idea Es una simulación No es una imagen real La crea el ordenador Claro, claro Sí, sí Por eso digo No es que no la tenga el VAR pulido Que el VAR tiene una imagen En la que ha visto a lo mejor Que ha salido la pelota Pero en esa segunda jugada No puede utilizarla Exactamente y ya está Vale, vale, perfecto Pues si eso es así Se abona todavía más Mi teoría De que no permitas Que la realidad Que es que es segunda jugada Te estrope la polémica Y que el entrador del Madrid Y que jugadores del Madrid Entren a esta historia Pues hombre No deja de ser un poco llamativo Puede ser el error De Ancelotti Gallego El haber considerado Que era la misma jugada Sí, es que Ancelotti Se ha calentado mucho Lanza Camarilla Etcétera, etcétera Pero bueno Yo lo que creo es que Esa imagen está creada Por el ordenador Y nos vamos todos a un futuro Donde las imágenes Creadas por el ordenador Nos van a meter en un lío permanente Así que la tecnología No va a evitar la polémica En el fútbol Y a mí la jugada Me parece que ensucia El partido que hemos visto Sí, totalmente No me esperaba yo Este inicio de Larguero Pero claro No, no, de verdad No le había dado esa importancia A la jugada Porque es verdad Que no dijimos Antón decía Es que en Carrosel No dijimos que era segunda jugada No hubo ninguna repetición Y es verdad que no se dijo Pero coño Viendo la repetición Antón, no sé si estás por ahí Yo creo que no ofrece dudas Viendo la jugada Pero para Ancelotti Sí las ofrece Oye, y es lícito Hay que respetarlo Y para mí También me ofrece He visto muchísimas jugadas En las que el VAR Ha tirado para atrás Por mucho más que esto Yo creo que esto Lo tiene que ver Primero el Álvaro de Campo El árbitro de Campo Y si el VAR No ha venido para esto Para mí no ha venido para nada Semifinal de la Liga de Campeones Una pelota sale Y no pasa nada Pues me parece Que pueden cerrar Las alabores de Europa Y tirarla por la ventana No estaría mal Ahí estamos Vamos a ver Aquí el Real Madrid Se puede sentir perjudicado Si efectivamente La pelota ha salido Porque en caso De que así haya sido Es un error Del trío arbitral de Campo Que efectivamente Si hubiese acertado Pues habría anulado En ese momento la jugada Pero una vez El trío arbitral de Campo No la anula El VAR no puede entrar Y eso está clarísimo Correcto Y esto lo sabemos Ese es el delito Ese es el delito ¿Cuál es el delito? Pues que si un balón sale Tendrá que haber Algún No sé Alguna herramienta Para que se haga justicia Sea el Madrid Sea el City Sea el Barcelona O sea el Lápoles Para mí En mi opinión Axel Es mi opinión Hoy y siempre A mí el VAR no me gusta O sea para empezar A mí Axel El VAR no me gusta Eso para empezar Pero segundo Si un balón sale Tendrá que haber una herramienta Para que esa jugada No valga Así de sencillo Pero la herramienta La herramienta existe La herramienta existe Es el VAR Pero es mala Manu En este caso Es que en este caso No tiene que entrar Javi mira La herramienta existe Cuando es la misma jugada de ataque Claro Si no la llega a recuperar Camavinga Porque aquí estamos hablando De un error del asistente Y estamos hablando también De un error de Camavinga Que hace un pase interior Cuando tiene el balón recuperado Y no le presiona a nadie Por eso el VAR No ha venido para rearbitrar El VAR hubiese entrado Si es una jugada directa Si es una jugada directa Y tú Si es una jugada directa Y tú lo sabes como yo Rearbitra muchos partidos Y muchas jugadas Pero no puede volver atrás Hasta cinco minutos antes O sea Tiene que haber un límite Y sobre todo Y termino con esto Que quiero oiros hablar Del partido Que ha sido un partido A mí me ha gustado el partido No ha sido un partido Para ponerse los pelos de punta De fútbol Pero ha sido una batalla Muy táctica De los dos equipos Y quiero oiros a todos Vuestra opinión Pero lo que no podemos hacer Es estar ahora recordando Que como han fallado En otras ocasiones Coño Hoy han acertado Hoy El VAR Ha acertado Es así Entonces Es que otro día Pues otro día la cagaron No vale eso Y creo que no somos sospechosos De decirlo aquí Creo que no somos sospechosos Sea el equipo que sea No sabemos Pero creo que No lo sabemos El que no lo sabemos No lo sabemos El que no sabemos No sabemos si han visto Si ha salido o no ha salido No sabemos si no la pitan Por segunda jugada No sabemos si han acertado Antón Solo dos cosas Perdón Axel Ver si ese balón sale en directo Creo que es imposible Porque según la recreación Con el ordenador De Binesport Es milimétrico Por tanto entiendo Que el asistente Ostras Tenga duda De levantar la bandera Porque no es un fuera de juego Como que no es un balón Que salga del campo Clarísimamente Por tanto Si tengo duda Que siga la jugada Porque no es claro Que el balón haya salido Es que fíjate Que por un milímetro En la recreación de ordenador Entonces entiendo Que la dejen seguir Como ya la jugada termina Recupera el Madrid Y empieza una segunda jugada No tiene por qué entrar el VAR Pero a ver Pero si El Real Madrid Se quejó Con unas líneas Del gol Del Barcelona Real Madrid Y había unas líneas Y ahora se queja De lo contrario Hay que ser consecuente Antón Tú te quejaste De las líneas Y las líneas Las pusieron Y las líneas Dijeron que el gol De Ascensio no era Y tú te quejaste Y ahora te quejas Porque una línea Dice que está afuera Es decir Estáis engañando A la gente Y es muy peligroso Porque creáis opinión Y no puedes hablar Desde la ignorancia Cinturral de González Ala Saltó a la barraca ¿Qué partido nos espera El miércoles Que viene en el Etihad La vuelta de esta Semifinal de la Liga de Campeones Hemos escuchado A todos los protagonistas Ya no queda nadie En el Bernabéu Quedan nuestros Compañeros De la retransmisión Del partido Y queremos hablar Después de Analizar la jugada Polémica de la que Hablaba Ancelotti Hablar del partido Vinicius le ha ganado A Haaland hoy Clarísimamente Sin ninguna duda Haaland ha sido Casi invisible Sorprendentemente invisible Gracias al buen Marcaje de Rudiger Y Alaba Especialmente de Rudiger Pero Romero Que pedías la palabra Te ha parecido justo El empate Que te ha parecido El planteamiento De Carleto Ancelotti Y si te aparece Justo el empate a uno Sí Bueno yo creo que Se puede decir que es justo Creo que si Si alguien ha merecido ganar Me parece que La parte en la que El City ha sido superior Al Madrid Ha sido inferior A la parte en la que El Madrid ha sido superior Al City Creo que durante ese ratito En la segunda parte El Madrid lo ha tenido Lo ha tenido Pero no ha sido capaz De concretar Creo que a pesar de que Había muchos agoreros Que pensaban lo contrario Hoy en el campo Se ha demostrado Que ni la diferencia Entre el City Y el Madrid Es tan grande Sino todo lo contrario Y la diferencia Entre Guardiola Y Carlo Ancelotti Tampoco Porque creo que Hoy en la pizarra Aunque Carvajal Bueno lo ha dicho Que no A mi me ha dado la sensación Porque no es la primera vez Que lo hace Que Carlo Ancelotti Ha salido a plantear Un partido Más o menos Como el que ha planteado En la primera parte Luego se encuentra Con un gol Desequilibrante De Vinicius Para luego Una vez que el City Tenía el miedo en el cuerpo Intentar meterle mano En la segunda parte Creo, repito Que aquí Parecía que Ancelotti Era un muñeco En el banquillo Y que jugaba Contra el mejor entrador Del mundo Vuelve hoy a demostrarse Que Ancelotti Es un pedazo de entrenador Y que los que decían Que el City Era muy superior Al Real Madrid Viven en una realidad paralela Bueno Yo creo que En un partido Muy igualado Creo que el Madrid Ha hecho más que el City Creo que Que el Madrid Y esto es Lo que es algo importante Del partido Es que sale Reforzado en su seguridad Yo tenía dudas Sobre la capacidad De contención Del fútbol De ataque del City Por parte del Real Madrid Y el Real Madrid Hay que decir Que ha logrado contenerlo Y lo ha hecho muy bien Y eso va a hacer Que crezca La confianza Del equipo Yo Me gustaría destacar Como el Madrid Y es lo que más me ha gustado Del equipo Hoy Y me ha sorprendido Como el Madrid Ha cerrado espacios Como ha impedido Al City Llegar a la zona Del peligro Como suele llegar Este equipo Este equipo Llega a las zonas De remate Diez o quince veces Por partido Y hoy ha llegado Una o dos El resto El resto han sido disparos Desde fuera del área Y eso Yo pensaba Que el Madrid Va a tener dificultades En hacerlo Y lo ha conseguido Destacar la concentración De los centrales El esfuerzo De todo el equipo Valverde Cross Que ha terminado fundido Tapando Los pases Entre líneas Y los espacios Como nunca Le hemos visto Y yo creo que El Madrid Llega al Etihad Vivo y coleando Y eso Para el Madrid Es una buena noticia Pues que ha sido Un partido táctico Muy táctico Demasiado táctico Nada que ver Con el de la temporada Pasada Que al final Lo han decidido La calidad De dos futbolistas El gol de Vinicius Los destellos De dos futbolistas De calidad Vinicius Y de Brin Y dos paradas De Courtois Y de Porto del City Que yo creo que Ha hecho Ederson Al final Ha hecho a venir Ha sido tremenda Es increíble O sea Ederson Y Courtois En dos paradas Y Vinicius y de Brin Lo que demuestra Que la táctica Es muy importante No digo que no Pero que tener calidad En tus filas Y tener dos porteros Importantes O dos Delanteros Que marquen la diferencia Como Vinicius o de Brin Es fundamental Y es clave Por mucha táctica Que quieras Y que creo que Guardiola Lo que no quería Bajo ningún concepto Es que le sucedió Era lo de la temporada pasada Él Tenía miedo Atroza Que el partido Se rompiera Que se volviera loco Como la temporada pasada Y eso lo ha querido evitar Y lo ha evitado Bueno Lo ha evitado Pulido Reconociendo Que no se ha atrevido A hacer ningún cambio Efectivamente Porque no quería meter Jugadores de ida y vuelta Porque sabía que en la ida y vuelta Iba a ser perjudicado Efectivamente Efectivamente Así ha justificado Que no haya hecho ningún cambio Quería amarrar tanto Y lo quería todo tener Tan controlado Que eso le ha atenazado Y ni siquiera ha querido hacer Un cambio Que pudiera cambiar El signo del partido Quería llegar vivo a la vuelta Y el Madrid ha llegado Vivo a la vuelta Porque el que pensaba Que el City Iba a pasar por encima Al Madrid Pues efectivamente Tiene que esperar ¿Tenía la sensación De que hoy Ancelotti le ha ganado La partida En la pizarra A Guardiola? Yo creo que sí Sin ninguna duda Yo creo que sí Y él mismo lo ha reconocido Porque ha dicho Yo me quedo con que Guardiola Ha dicho Por lo menos Le he escuchado en dos o tres entrevistas Decir Tengo que ver el partido Ya tengo alguna cosa Que tenemos que modificar En la cabeza Que no ha sido capaz De modificar Pero es hablar de fútbol El Madrid también tiene que modificar cosas De cara a la vuelta Si nadie está diciendo Que por esto sea Mal entrenador No, no, no En absoluto Pregunto si creéis Que se ha jugado más A lo que quería Ancelotti Que a lo que quería Guardiola Depende del trago del partido En la primera parte Se ha jugado Lo que ha querido el City Y en la segunda Se ha jugado No, no, no En la primera parte En la primera parte Se ha jugado A lo que el Madrid Quería que jugara el City Que es muy diferente No, no Si escucha a Carvajal No, que ha dicho Carvajal Que han salido con demasiado respeto Si el Madrid no cruzaba El mediocampo Hasta la jugada de Vinicius Bueno, tú tienes tu opinión Y yo tengo la mía Y mi intuición Y mi intuición Porque ya lo he visto Ya lo he visto hacer Ancelotti ¿Quién ha sido el mejor? Antonio ¿Quién ha sido el mejor del Madrid ¿Quién ha sido el primer partido? Courtois No, Rüdiger Para mí Rüdiger No, no, no Paradas ha hecho una Bueno No, no Paradas Le ha hecho un parado a De Bruyne Le ha hecho un parado a Rodri Sobre todo No, no, no No, no Paradón Bueno La perspectiva de Paradón Es diferente La de De Bruyne Un parado a Rodri Y se acabó Y la de De Bruyne No ha sido mala parada Pero que era fuera de juego Manu Que no valía No, no No, no Antes Antes de la de Rodri Antes de la de Rodri Antes de la de Rodri Hace una parada A un tiro de fuera del área A un tirito de fuera del área Un tirito Pero es que los dos goles Perdona Los dos goles Han sido idénticos Ha sido un duelo de francotiradores Vinicius y Kevin De Bruyne Y luego No, no No tiene nada que ver Un gol con otro Perdóname Marcos Yo creo que ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no Te lo voy a explicar yo No, pero yo no te digo Que te guste o no te guste Dices que los dos goles Son iguales Y yo te digo que no Yo te digo que el primer gol Del Real Madrid Es un robo de pelota Es un robo de pelota Que descarga a Luka Modric Que es un contragolpe Fantástico de Camavinga Fantástico Contragolpe sensacional La saca al Madrid Desde el portero Esa jugada Correcto Y el error Y el segundo Y el gol Y el gol Del Manchester City Es un error infantil De Camavinga Que después de la jugada Que estamos diciendo Camavinga Deja la pelota Desde el lateral izquierdo Y la quiere sacar Por el centro del campo A ver Bruno Rodrigo Rodrigo anticipa Y luego es un buen disparo De De Bruyne Pero no tiene nada que ver Un buen disparo Pero si me parece un disparo Si me parece un disparo Bueno Marco Lo que tú quieras Para ti la jugada del City Es la misma que la del Madrid Para mí es una jugada Conectiva del Madrid No, el disparo he dicho Fantástica Ahora estás diciendo el disparo Porque te das cuenta Que no tiene nada que ver Una jugada con la otra Nada que ver Bruno y Axel Que también habéis opinado Lo que hemos visto en la primera parte Bueno y en general el partido Pero en la primera parte Es porque el Madrid Se echaba atrás Y era el plan de Carleto O era porque había Demasiado respeto ¿Quién ha ganado La batalla táctica En el Bernabéu? Para mí ninguno Para mí es un duelo nulo Si se quiere decir Un combate nulo Entre los entrenadores El partido se puede dividir En cuatro momentos Para mí muy claramente Los 35 primeros minutos El Manchester City Nos pongamos como nos pongamos Ha estado más cerca del Madrid Que el gol Ha estado más cerca del gol Que el Real Madrid A partir del gol de Vinicius Cambia el partido Y en ese tramo del final De la primera parte Y en el inicio de la segunda parte Ha sido bastante mejor El Madrid Ha estado mucho más cerca Del Madrid Del 2 a 0 Que el Manchester City Del empate a 1 Hasta que llega el gol De Bruyne Y ahí se vuelven A igualar las cosas Para mí hay Tres o cuatro partes De partido Bien diferenciadas En las que ha habido Es que vamos Mirad disparos Mirad paradas de porteros Es que está clarísimo Que en un partido Si alguien lo ganaba 2-1 1-2 Me parece bien Pero es un partido Tanto a nivel táctico Como de la mayoría De jugadores Un partido de empate Para mí, claro Sí, sí Absolutamente de acuerdo Con esto Ya he tenido la sensación Viendo el partido Que era muy parejo Que seguramente El empate era justo Y luego Viendo estadísticas Pues es que los números Son muy similares De uno y otro En cuanto a ocasiones de gol Y en cuanto a calidad De ocasiones Estadísticas Como goles esperados Que mide un poco Cómo de claras Han sido las ocasiones Sale prácticamente El mismo número En el Real Madrid Y en el Manchester City Yo creo que A partir de ahí Bueno La batalla táctica Pues cada uno lo plantea Como entiende Que lo tiene que plantear Pero el objetivo De la táctica Es estar más cerca De hacer gol Que el rival Y al final El análisis Que se tiene que hacer Es que los dos Han tenido más o menos Las mismas situaciones De gol Y por lo tanto Yo creo que ninguno Ha hecho más que el otro Para ganar Creo que es un partido Claramente de empate Que el empate Puede satisfacer más A unos o a otros En función de si valoras Más la localía O si valoras más El Real Madrid Por lo que le escucho A Romero Pues se saldrá O saldrá reforzado Porque se reivindica Ante toda esa gente Que no sé quién es Que decía que el Manchester City Iba a ganar por goleada Pues han leído Han leído y visto poco No, no, no ¿Dónde está eso, Romero? No sé quién es Has estado en una cueva Axel No, no Yo por ejemplo Di ligeramente favorito Al Manchester City Pero ligeramente Yo no esperaba Una eliminatoria clara Para nadie Para nadie Y yo Pero yo creo Axel Mira, para poner cifras Porque al final Se impone un relato Que sales del partido Y piensas que has visto Otro partido Courtois ha hecho cinco paradas Mejor o peor Pero ha hecho cinco paradas Edson ha hecho tres Esas son las cifras reales De lo que ha pasado en el partido Yo también creo que Por ejemplo No, no Si ha sido mejor el City A mí me ha sorprendido Que el partido Ha sido parejo Exactamente No se ha escuchado nada Pero por ejemplo Pensábamos que el Madrid Iba a terminar Mejor físicamente El partido que el City Yo no me lo pensaba Ni me lo imaginaba Yo sí Yo sí Porque el Madrid Tiene futbolistas Más físicos que el City Y los últimos Claro, es que el City No ha hecho ningún cambio Es que estaba agotado Pero los últimos 15 minutos El City Ni la ha olido Es que no llegaba Y a mí eso me ha sorprendido Que Guardiola No hiciera algo Para evitar eso Porque es que Los últimos 15 minutos Se han jugado Rondando el área del City Y eso no me lo esperaba yo En un equipo De Guardiola Y eso Estoy seguro Que nadie se lo esperaba Con el banquillo Que tiene el City El City agotado Defendiendo el empate En el Bernabéu No nos lo esperábamos Por eso yo creo Que Guardiola ha reconocido Y seguramente lo va a hacer Porque es un fenómeno Que tiene que ajustar Bastantes cosas Para la vuelta Porque le ha sorprendido El Madrid Ha dicho otra cosa también Encontradme el corte En el que dice Guardiola Que ha sido superado por Ancelotti O ha sido superado por el Madrid Porque yo no lo he escuchado Todavía No, Guardiola ha dicho textualmente Ha mostrado en Madrid Una capacidad asociativa Que hace tiempo Que no le veía En la primera parte Estábamos bien Pero nos faltó agresividad Hay que ajustarse bastante O no Hay que ajustarse un poco De cara a la vuelta Porque nos puede hundir Vinicius Que es imparable Pero no nos pueden hundir Con los pases Textual Es que claro Que ha hecho cosas mal El Manchester City Evidentemente ha hecho cosas mal En el partido de hoy Pero también al Real Madrid Y por eso me parece Que es clarísimamente Un partido Vamos O sea Es que De verdad que estoy alucinando Que estemos dando Una victoria táctica Grandiosa A Ancelotti en la pizarra Estoy alucinando No, no, nadie ha dicho grandiosa No, grandiosa no A los puntos Le dejamos a los puntos A los puntos Grandiosa lo has utilizado tú Tú has dicho clarísimamente Tú has dicho clarísimamente Para mí Mira, por un motivo fundamental Porque Por un motivo fundamental Porque había muchos Algunos lo dicen Y otros no Pero había muchos Que en el fondo Pensaban que esto iba a ser Un baño de Guardiola A Carlo Ancelotti Porque siguen pensando Que Guardiola Es mucho mejor entrenador Que Carlo Ancelotti Está muy obsesionado Pero quién Quién dijo en la previa Que iba a dar un baño al City Y te pregunta ¿Quién lo dijo? Recupera el sólido de ayer Del larguero ¿Quién dijo eso? A veces no hay que decir las cosas Para saber lo que piensan Ah, vale Ahora te metes en la mente De los demás Yo quería decir Que me ha llamado la atención Una frase de Guardiola Que ha dicho Que tiene una leve intuición De cómo Meterle mano al Madrid En el partido de vuelta Sí, sí Y la verdad es que Tengo curiosidad Por saber Qué ha visto O sea Qué fuga de seguridad Ha visto En el Real Madrid Por la que puede Desnivelar la balanza En el partido de vuelta Pero algo ha debido detectar Que él cree Que puede ser una debilidad Del Madrid En la vuelta En Manchester Para ganar esta eliminatoria El secreto de la Coca-Cola Bueno, no sé Lo ha dicho En rueda de prensa Algo que no ha visto Algo que no ha visto hoy Porque hoy Sí que es verdad Que no ha encontrado En ese momento La verdad que el Madrid Hoy ha sido una revolución Ha puesto el equipo titular Que todos creíamos Ha hecho los cambios Que todos creíamos Quiero decir Que me imagino Que habrá visto hoy Algo rarísimo En un equipo Que lleva 15 años Jugando exactamente De la misma manera Pero el Madrid Ha ajustado mucho más La defensa hoy, Romero El Madrid Como siempre Atrás no Como siempre en estos partidos Como siempre en estos partidos El Madrid ha ajustado Hoy atrás Vamos Pero como siempre En estos partidos Yo te recuerdo un partido Hombre, el Madrid No ha echado de menos a militado Hoy no se ha acordado Yo te recuerdo un partido En el que Ancelotti Era el entrador del Real Madrid Y Guardiola Era el entrador del Bayern de Múnich Y en ese partido Gareth Bale Que era un interior Y no me acuerdo Quién era el interior Por el otro lado Se pegaron una paliza a correr Que no lo hacían En partidos de Liga Pues hoy ha pasado igual Rodrigo Vinicius Menos Benzema Que físicamente no está Rodrigo Vinicius Luka Modric Toni Kroos ¿Habéis visto las veces Que Toni Kroos Se ha incrustado Entre los dos centrales Para echarle una mano A Rudiger y a la vacuna Han ajustado mucho más atrás Claro Siempre hacen los partidos grandes Más que a nivel táctico Sí que señalaría Que a nivel anímico A mí me ha vuelto a dejar Bastante frío el sitio O sea ¿Cómo ha reaccionado El Manchester City Al gol que ha marcado el Madrid Hombre, ya salgo Sí, pero eso es de los jugadores Termina, Bruno Termina, termina De los jugadores Y del entrenador también O sea A partir del momento En el que marca Vinicius Si el Madrid está fino Tanto en el tramo final De la primera parte Como en el tramo inicial De la segunda parte El Madrid marca el segundo Si está fino Con un Benzema Exacto Yo creo que es lo que más Ha echado en falta el Madrid O sea Tres cuartos Yo creo que el Madrid Marca el segundo Yo creo que en ese sentido Hay un jugador del City Que es el que más carácter Tiene de todo el equipo Que se llama Rodrigo Hernández Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Ha pegado un par de gritos Ha pegado un par de empujones Y ha pegado alguna patada Porque sus compañeros Ha habido un momento En la segunda parte Que estaban asustados Antes de que comentemos Unas imágenes que hay Del padre de Erling Haaland En el Bernabéu No sé si las habéis visto Las vamos a colgar enseguida En redes sociales El padre de Haaland En un palco del Bernabéu Haciendo cortes de mangas A algunos aficionados del Madrid Las vamos a ver enseguida Y ahora nos cuenta Antombiana Que ha pasado Con el padre de Haaland Que hombre Muy buen recuerdo Entre los madridistas No ha dejado Pero antes Álvaro Benito Que ha estado comentando El partido En la tele Que aterriza en el larguero Y antes de que os escuche más Quiero saber su opinión Que viene con una mente limpia Y nada que ver Con lo que ha pasado aquí Hace unos minutos Álvaro Benito Muy buenas Míster ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo ha ido la retransmisión? ¿Bien, no? Bien, bien Sí Nada que contar Nada especial Nada que ver Con lo que se vivió En el partido de hace un año Desde luego Un partido mucho más táctico No sé si te parece La primera que te pregunto Si el empate te parece justo Bueno, ya sabes Que yo pienso Que el fútbol No es ni justo Ni injusto Es fútbol Creo que Que el Real Madrid Ha hecho un muy buen partido Muy buen partido Creo que cuando Le ha tocado Estar sin el balón Durante muchos minutos En la primera parte Ha tapado muy bien Los pasillos de dentro No ha permitido Que ningún jugador De la entrelinia Se girase Y enfrentar a la última línea Casi todas las situaciones De City acababan por fuera Con un jugador cortando Por el carril interior Y siempre lo acompañaba Sobre todo Modric y Kroos Que han hecho un excelente Trabajo defensivo En ese aspecto Entonces el Real Madrid Se defendía bastante cómodo Y a partir de que Ha encontrado La manera de salir Pues el partido Se ha puesto cuesta abajo Para el Madrid Yo estoy de acuerdo Creo que lo ha dicho Bruno Hoy era un día Para haber hecho pupa El Real Madrid Ha tenido Ha tenido muchos momentos Muchas situaciones peligrosas De jugadas Relativamente cómodas Para que jugadores De la calidad que tiene arriba Lo hubieran solucionado De mejor manera Pero no ha sido así Tanto como para Te digo porque Muchos aficionados Con el micrófono De Paco Hernández Al salir del Bernabéu Y el público Muchos decían Tenían la sensación Muchos madridistas De que hoy se ha ido vivo ¿A ti te parece que El City hoy se ha escapado vivo Del Bernabéu? ¿Tienes esa sensación? Ha tenido muy bien resultado Para como ha ido El desarrollo del juego Yo el Real Madrid Yo el Real Madrid He visto más cerca De llevarse un resultado De dos goles de diferencia Por ejemplo Que del empate A mí es la sensación Yo creo que hoy Benzema Ha tenido situaciones Que él resuelve De manera magistral Hoy no las ha resuelto No ha estado inspirado No ha estado fino Y eso ha repercutido Claramente Y esto es así Es que cuando enfrentas Un rival de este nivel Tú tienes tus momentos De partido Tus opciones Hoy el Madrid Ha tenido más momentos Que el City Pero el City Ha resistido Y luego Ha sacado un golazo A la que te despistas A este nivel Pasa esto Otra vez lo ha hecho El Real Madrid Otra vez el guión Que estoy contando Ha sucedido al revés Para el Real Madrid Y el Real Madrid Ha sabido resistir En contra de su momento Oye, en tu opinión Que estábamos comentando Y aquí había bastante División de opiniones El Madrid Los primeros minutos Ha estado atrás En tu opinión ¿Crees que era planteamiento De Ancelotti De echarse atrás Dejarle la pelota Y la posesión al City? Porque luego hemos ido A Carvajal Que ha dicho No, no era el plan de inicio Creo que teníamos Demasiado respeto al City Ha dicho Carvajal El tema es Que los reinicios Yo he visto la idea Del Real Madrid De presionar Los saques de meta Saques de banda Lo que pasa Que cuando no ajustas bien Y ya te llevan A defender más lejos Pues es inteligente El hecho De tener un bloque Medio-bajo Muy corto Y muy estrecho Como ha hecho el Real Madrid Ha costado mucho robar Pero porque el City También ha arriesgado Muy poco con el balón Tú tienes más posibilidades De robar Cuanto más pases Dentro se metan Cuanto más conducciones Arriesgadas haya Para fijar Cuanto más Uno contra uno haya Pero el City Ha tenido control Asumiendo poco riesgo Y eso provocaba Que el Real Madrid Pasara muchos minutos Sin el balón Pero no creo que fuera la idea Lo que pasa Que hay que estar preparado Yo creo que contra el City Sabes que en muchos minutos Del partido Te va a tocar Te vas a someter Y te va a meter a ir Sí Y no pasa nada Y hay que asumirlo Con entereza Como creo que ha hecho El Real Madrid Hay momentos de partido Donde tienes que jugar Este tipo de encuentros El Real Madrid ya lo hizo El año pasado en Champions Creo que en esos minutos Los ha resulto bien Las jugadas más peligrosas Del City Han venido tras pérdida No cuando ha tenido el balón El City cuando ha tenido el balón No ha sido una amenaza Para el Real Madrid El City ha sido más amenaza Del Real Madrid Las jugadas más peligrosas Han sido tras robo Cuando el Real Madrid Podía salir Y recuperaba rápidamente Que ha estado muy bien En algunos tramos En la presión tras pérdida El gol viene tras un robo magistral De Rodri Que ha sido el mejor jugador Del partido para mí Y bueno Muchas lecturas El tema es ver Qué partido nos vamos a encontrar allí ¿Te parece que ha estado Mejor tácticamente En el planteamiento del partido Ancelotti que Guardiola? Pues es que Manu Nosotros siempre hablamos De lo que Lo hacen los jugadores De la percepción que tenemos ¿Quién sabe el plan de partido? ¿Quién lo sabe? Solo sabe Ancelotti y Guardiola ¿Cuánto de plan de partido Ha salido? ¿Cuánto no? ¿Cuánto de lo que preparas Te sale luego? A veces Yo siempre digo Que el talento se impone A la pizarra Siempre ¿No? ¿Cómo controlas El gol del Real Madrid? Una situación Que sale de una presión allí Modric con Camavinga Una conducción salvaje Y Vinicius te la pone Ahí un tiro Pues es Pues claro Es que eso se impone A veces a la A la pizarra Y puedes decir No es que no ha defendido Bien la transición Es que a veces La calidad se impone O el tiro de Bruin ¿No? ¿Se podía haber tapado mejor? Claro Se podía haber tapado mejor Claro Nos ha jorobado Oye y en el duelo Que esperábamos De Vinicius contra Haaland Evidentemente ha estado mejor Vinicius que Haaland ¿Qué te ha parecido El marcaje que ha hecho el Madrid? Con ese Rudiger Muy encima de él Y las ayudas de Alaba Las ayudas de Kroos también Bueno Prácticamente ha desaparecido Ha estado el noruego Sí Bueno Haaland Haaland todavía Está por Es un jugador extraordinario Que no se me interpreten Mal las palabras Que voy a decir Pero Todavía el sello de calidad De las últimas Rondas de la Champions Todavía no lo tiene Es la realidad Todavía no ha sido Decisivo en una semifinal De Champions No ha sido decisivo En una final de Champions Hoy Hoy le he visto Bien defendido Pero a la vez También un poco Superado por el entorno Por el contexto De partido Muy tímido Muy poco agresivo En los duelos Le han comido la tostada En todos los duelos Yo creo que le ha pesado Sinceramente O por lo menos Es la pesada El escenario Verte por primera vez En el Bernabéu Contra el Real Madrid En una semifinal De Champions Y luego creo que Rudiger y Alaban Es un trabajo Espectacular Lo de Rudiger O sea Ha sido una mosca cojonera Con perdón No le ha dejado Ni respirar Pero bueno Es que claro No es fácil Muchas veces Por los jugadores Del nivel de Haaland Que es un jugador Estratosférico Pero cuando tiene que Dar el do de pecho Son en estos partidos De momento Bueno No lo quiero decir muy alto No, no Que me caiga la boca Esperemos que tenga otro día Igual de tímido En el Etihad Vamos a ver Mira los números de Escorial Y honesto termino Que lo recordaba Al final de Carrosel No, no Pero yo quiero decir una cosa Sí, pero déjame que diga esto 22 toques de balón Solo Haaland El que menos del City El siguiente que menos Ha sido el portero Ederson Con 28 O sea Solo 22 toques de balón De Haaland en el partido 13 pases 9 de ellos buenos El que menos del equipo también 2 remates Es verdad que los dos Han ido a puerta 0 regates Y 2 faltas recibidas Bueno, números de Haaland Y permítame hacer una cosa A ver Sin que esto sirva de nada Pero Hoy estaba yo pensando Que Cuando Mbappé ha pasado Por el Bernabéu Estas últimas fechas O sea Cada vez que toca el balón Da una sensación De De ir por encima Del partido Y de que Bueno Que te tocaba casi Santiguarte Para Para que no te la liara ¿No? Con eso quiero decir Que bueno Que todavía Que a los jugadores A lo mejor Se nos calienta Todos la boca Y me incluyo Que A este tipo de jugadores Hay que medirlos Por este tipo de partidos Y este tipo de entornos Romerales No, solo una cosa Porque Puede parecer Que Álvaro está ahora En una tril Y Que nos han dicho Cosas que Que han pasado Antes de Digo por poner A Álvaro un poco En Conocimiento De lo que se estaba diciendo ¿No? Porque la gente Ahora está callada Porque tenemos al mejor Uno de los mejores Aquí tenemos Estamos todos ahí Babeando No, ha dicho Álvaro Solo para que lo sepas Las estadísticas del partido El resumen del partido Que han hecho Algunos de los Contertulios De este Sanedrín del Larguero Es que las estadísticas Del partido Es que el City Ha tirado cinco veces A portería Y el Real Madrid Tres Y que lo más normal Del partido O el partido Ha sido Da bien los datos A Álvaro Por favor Cinco paradas Que Courtois Ha hecho cinco paradas Y Ederson tres Bueno, pues mira Es que no lo mismo No, no Déjame terminar Es que no lo mismo Que paradas Que tiros No es lo mismo Paradas Que tiros Vale Bueno, pues mira No, no He cometido un error muy grave Voy a empezar desde el principio Pues sí Mira, el resumen Antes de que entraras tú Y todo el mundo se callara El resumen del partido Si entras Para que le escuchemos Para que estemos hablando Exacto No para gritar Gracias por escucharme El resumen del partido es Que Courtois Había hecho cinco paradas Y Ederson tres Y que el partido Ha sido claramente Un partido de empate Tú has venido aquí Empezando diciendo Que el Real Madrid Si está un poquito Más fino Arriba Gana el partido Por más de dos goles Por dos goles o más Quiero reseñar eso Claro Si está fino Si está fino Que no lo ha estado Si está fino Es condicional Es condicional No, pero por qué saltáis ahora Pero no Te quiero decir Es que lo que está diciendo Lo que está diciendo Romero Es lo que hemos dicho Lo que ha dicho Álvaro Benito Álvaro, que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero poner en contexto Que yo te quiero poner en contexto Que aquí Después del resumen que has hecho tú Que eres el mejor O de los mejores Porque por eso te tenemos aquí Y eres un maestro La gente se ha callado Escuchándote Pero que cinco minutos antes El resumen del partido era Que el City había hecho O que Courtois había hecho Cinco paradas Mi sensación Antonio Que el portero del Real Madrid Había hecho tres Y que el partido era de empate Mi sensación es que el Real Madrid En este partido Ha dado mucha más sensación De estar cerca del gol Ha dejado vivo al City Cerca del gol Cerca del gol Que en toda la eliminatoria De semifinales del año pasado Fíjate lo que te digo Yo también tengo Contando el Etihad El Etihad Y el Bernabéu He tenido la sensación De estar mucho más cerca Del gol cada vez que atacaba Lo que pasa que Bueno Contigo se callan Y conmigo Pues no tanto Álvaro No, no Nos callamos Porque Por educación Por educación Por educación No, no Yo no estoy de acuerdo Con que Ha sido un partido Más cercano A una diferencia De dos goles Para el Manchester City Que de empate No estoy en absoluto De acuerdo Sin ninguna duda Sin ninguna duda En absoluto Para mí Para mí Sin ninguna duda Y además Para mí el rato Que tiene el Madrid En la segunda parte Antes del gol de De Bruyne Que es una casualidad Ese es un rato En el que Madrid ha podido Mandar la final Pero es que Tú ¿Cómo puedes decir Que es una casualidad Un disparo? Pero que en ese rato Romero En ese rato Tú que dices Los partidos duran 90 minutos En los primeros 45 En los primeros 45 El Madrid ha tirado Una vez a puerta Y ha hecho un gol Y ya está Y ya está Y está muy bien La efectividad del Real Madrid La efectividad del Madrid La efectividad del Madrid Un tiro a puerta Un gol Pero contemos los 90 minutos No solo los 20 En los que el Madrid Estaba Pero yo creo Yo decía El momento El momento del City De dominio Mi sensación Es que el Real Madrid Estaba en una relativa Comodidad defendiendo ¿Vale? En una relativa comodidad Yo no me sentía asediado Yo no sentía Que el City Estaba perdonando La vida No estaba perdonando El partido Yo creo que ninguno Había sentido eso Tenía posesión el City Exacto Tiros lejanos Bueno que Courtois Más o menos controlados Sin agobio en la portería ¿Y los momentos buenos del Madrid? ¿Cuál es? Álvaro ¿Cuándo ha agobiado el Madrid al City? Dime ¿En acción es el balón parado? Ha llegado más No, no, no ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Gallego Yo decía antes De último control De último pase Clarísima Es que jugadores de ese nivel Las tienen que resolver bien El City El City Estamos acostumbrados Cuando juega A ver un equipo Que llega Al área contraria Con la pelota controlada Muchas veces Hoy ha llegado Mucho más Al área contraria Con la pelota controlada Al Madrid Benzema y Vinicius Un montón de veces Y no han estado Finos para resolver Pero no hemos visto A Bernardo Silva Dentro del área A De Bruyne Dentro del área No han llegado No han llegado Como llega Eso está claro Tres minutos para la una Dejadme solamente Antes de que os diga adiós Erling Haaland Ha estado bastante tímido Hoy Lo ha dicho Álvaro Benito Y lo hemos visto todos Vamos Lo ha estado aguantando Romero En Carrosé Y hoy Haaland Ha estado bastante tímido Sin embargo El padre Antón Meana Ha estado bastante más suelto ¿No? Sí Hay un vídeo Que circula por redes sociales En la que se ve Al padre de Haaland Lo estamos viendo Encarándose con aficionados Del Real Madrid Que algo le dicen a él también No hemos podido confirmar La imagen es bastante clara Es un poco como provocando Y como él sale del estadio Lo que no sabemos es Si lo expulsan Con el partido en juego O recién terminado Eso no lo hemos podido confirmar Algo le están diciendo Algunos aficionados Están cerca de ese palco Y el padre de Haaland Se echa la mano al oído Empieza a hacerles así como Venga, seguid, seguid Con la mano va Y luego al final Hace un corte de mangas Ahí en la zona del Bernabéu La verdad que Sorprendente la imagen No sé si la estáis viendo O si la habéis visto Dijera al padre de Haaland Que es el padre de Haaland Claro Y no un aficionado cualquiera De un equipo Que se puede encarar con otro Por mucho que le insulten Porque ahí está representando También un poco a Haaland Y lo que puede significar Eso de cara al futuro No le veo como con muchas ganas De venir al Bernabéu Sinceramente No le noto Así como muy ilusionado Porque, joder La imagen es tremenda Luego aparecen ahí Unos miembros de seguridad De la seguridad privada En el Bernabéu Y la acompañan al padre de Haaland Que es lo que dice Antón Pero no sé si para que Se calmasen un poco los ánimos Claro, yo es que He preguntado a Manu Y no sé Si se va del estadio Si sencillamente Le meten dentro Y luego puede seguir el partido En la sala dentro O luego vuelve a la grada Entonces Contamos lo que vemos Sí, sí Pero a esta hora Yo creo que tienen temas Más importantes que este Y no hemos sido capaces De confirmar Si le han echado del estadio O no le han echado del estadio Contamos lo que vemos Y lo que vemos es lamentable La verdad que Es verdad que la gente A veces Pues te puede No sé exactamente Qué le dicen No sé exactamente Qué están diciéndole Pero no me parece La reacción más apropiada La del padre de Erling Haaland Sinceramente Bueno Y Turralde González No sé si quiere usted Añadir algo más En esta noche Que empezó con la temperatura Bien calentita No, pues está todo añadido ya Bueno, que queda la vuelta, ¿no? Ah, eso sí, eso sí Queda la vuelta Pero no pasa nada A los que dicen Que el bar de Europa Es mucho mejor que en España Que en España son muy malos Pues bueno Pues hoy parece ser que no A mí el bar de España Siempre me ha gustado más A mí también A mí también Pero con B Y Turralde no me líes Pero si has dicho Que el bar ha acertado O sea, no es que sea malo El bar de Europa Si ha acertado No puede ser malo, ¿no? El protocolo del bar Ha acertado Entonces no será malo El bar de Europa Si ha acertado Vale Los árbitros Los árbitros Por cierto, te voy a decir una cosa Que estoy en la que la has metido A mi Ana Estoy contigo Pero que Yo he visto Yo En un montón de partidos En esta temporada No en esta acción Pero en otras De dejar la ley de la ventaja Y volver hacia atrás En decisión de árbitro He visto un millón En rojas Pero eso es el protocolo Porque por ejemplo En rojas Que habrás visto 8 millones ¿En qué? Jugada Ley de la ventaja Le hacen una falta Y vuelve hacia atrás Cuando le pitan la falta Quiere decir que Al final el problema Lo que siempre Y tú mismo lo has dicho Y yo te lo he reafirmado Que es un error Por eso yo creo Que hoy el árbitro acierta Si es que yo lo tengo claro Que hoy el árbitro acierta Yo también No tengo ninguna duda Yo creo que no hay duda sobre eso No, no el árbitro Perdona, el árbitro se equivoca Porque lo tiene que ver El bar acierta Hoy no es un problema Si sale Claro que es que Esa vez atrás Si sale Es lo que decía Gallego Que ahora ya Con los ordenadores Imágenes Cuando no hay una cámara Que coja esa línea Porque no hay Fíjate Ni en el mundial Que había chip En el balón Eran capaces de saber Si había salido Por la línea de banda La línea de fondo Sí Porque hay cámaras No sé si Álvaro Benito Me queda un minuto Álvaro en la retransmisión ¿Os disteis cuenta? No sé cómo lo habéis contado En la tele No, no, tampoco No se ha visto No se ha visto Es que no ha habido repetición No ha habido repetición Pero bueno Sabes que Ancelotti luego ha dicho En la sala de prensa Que había salido Que ellos habían visto Que había salido Por la imagen de Vinesport Que el balón se ve que sale Pero Iturralde nos ha explicado Y con acierto Que es segunda jugada Y por eso no ha entrado el bar Bueno La jugada polémica del día Algo más Álvaro Que quieras añadir No Que bueno Que ojo Espero un Real Madrid Con la misma determinación Para la vuelta A mí me ha gustado mucho El Real Madrid Sinceramente Yo ya intuía Y os venía diciendo Que yo veía el Real Madrid Mejor que el año pasado En la Champions Más allá de lo que pueda pasar Obviamente Eso no te garantiza nada Pero hoy se ha demostrado He visto al equipo Con mucha entereza Y jugando un partido Muy completo Un abrazo Álvaro Y un abrazo a todos El Larguero Con Manu Carreño La una y cinco Ya está por aquí Álvaro Benito Hola Álvaro Hola Manuel Antes de nada os leo Me manda por aquí una persona Buen amigo de esta casa Que ha estado en el Bernabéu Y me dice Nos estaba escuchando Dice Estaba el padre de Haaland En un palco Encima justo de La localidad En la que se encontraba Esta persona que nos escribe Dice Nos ha tirado cacahuetes Han sacado del palco A todos los que estaban con él Ha sido al comienzo De la segunda parte Prosegura ha llegado Y los ha sacado a todos de ahí Y en ese momento Se ha puesto bastante chulo Con la gente Que le ha reclamado Por lo de los cacahuetes Y tal Bueno Cortes de mangas Llevándose la mano al oído Como si no oyera al público Y en fin Bastante Bastante desagradable Al parecer Ha estado lanzando cacahuetes Durante la primera parte Ahí ha empezado la bronca Bueno La verdad que ha sido Un poco lamentable Al menos lo que vemos No sé que le habrán dicho Imagina que no le habrán dicho Guapo al padre de Haaland Tampoco en el palco Pero las imágenes que vemos Son un poco Impropias De un futbolista Vamos De cualquier persona Bueno Y es futbolista Manu Y es futbolista Es futbolista del City Entre otras cosas Saludando Riéndose Cortes de mangas Y demás Solo padre de un futbolista Es un exfutbolista Álvaro Benito ¿Dónde vamos? Atención Sergio Busquets Comunicará este miércoles Que deja el FC Barcelona 1 y 6 Adrián Alvets Barcelona Hola Hola Muy buenas Sí Pues lo decíamos La semana pasada Álvaro Manu Que las palabras de Busquets Sonaban a despedida Y va a ser así Porque Bueno Ha decidido que no va a seguir En el Barça Nos dicen desde su entorno Que ya ha tomado esta decisión Que es verdad que ha dudado mucho Que ha valorado seriamente La posibilidad de aceptar Esta oferta de renovación del Barça Pero Que finalmente ha decidido Poner punto y final A su carrera aquí en Barcelona Y la idea es que mañana Ya oficialmente Se lo comunique a Xavi Al club Y a sus compañeros La realidad es que Él Prefería esperar A ganar la Liga Para anunciarlo Pero en los últimos días Todo se ha precipitado Y en principio Como digo La intención que tiene Es hacerlo oficial Mañana por la mañana Cuando se lo haya ya comunicado Al Barça Y ahora va a faltar Saber dónde va a jugar El año que viene Todo apunta Que se va a marchar a Arabia Donde tiene ofertas importantes Ha descartado por ahora Estados Unidos Tenía algo también De la Premier Así que veremos Qué decide finalmente El capitán del Barça Leyenda del club Con más de 700 partidos Con la camiseta Del FC Barcelona Que como digo Ha decidido ya Que no va a seguir En el Barça La duda No sé si tú tienes Información sobre eso Si su futuro Lo liga al de Messi O no Hasta ahora Lo que sabíamos Es que su futuro Va completamente vinculado Al de Leo Messi Por ahora Y lo has contado También tu mano Aquí en el larguero Messi No ha tomado Una decisión O por lo menos No la va a anunciar Hasta final de temporada Busquets ya ha decidido Qué va a hacer Con su futuro O sea que es una gran pista Es una gran pista Sobre lo que Messi no hace con el Barça Yo creo que sí Si está ligada Su decisión A la de Messi Y busqueda de anuncios Que se va del Barça Ya parece que Blanco y en botella Que Messi al Barça No va a ir Eso parece Pero claro Es tan difícil Porque al final Hablas con los entornos De todos Intentas acercar Lo máximo a los jugadores Pero nadie lo confirma 100% Porque al final Son ellos los que quieren Anunciar Por dónde va a pasar Su futuro En los próximos meses O en los próximos años Pero Lo que contamos Desde hace meses Es que Busquets Estaba esperando A tomar la decisión Definitiva Porque su futuro Iba vinculado Al de Leo Messi De momento El que va a dar el paso Va a ser Sergio Busquets Y la decisión Por lo menos Lo que sí sabemos Es que no va a seguir En el Barça Mañana hablaremos De Busquets Hoy no era el día Con las semifinales De la Liga de Campeones Pero no es una noticia Cualquiera Deja el Barça Después de 15 años Leyenda del fútbol Club Barcelona Sergio Busquets Gracias Adrián Un abrazo Hasta mañana Abrazo No duermas bien Hasta luego Este era el sonido ambiente En Belgrado La semana pasada Y aún así El Madrid de básquet Ganó los dos partidos Ante el partizán Por lo que la serie De cortos de final De la Euroliga Está empatada Dos Mañana se decide Una serie Seguramente demasiado caliente Lo van a contar En Carrusel Pacojo Y Marta Casas Último ahora Marta Casas Hola ¿Qué tal? Álvaro Manu Buenas noches Pues un partido El de mañana Que bien vale Una Final Four Después de ese empate En la eliminatoria Con el 2 a 2 Y en una serie Que pase lo que pase Va a ser recordada Una serie en la que Ninguno de los dos equipos Ha conseguido ganar en su pista Y en la que ha pasado Absolutamente de todo La lesión de Edith Tavares En el primer partido Y su regreso posteriormente En Belgrado Haciéndose imparable La pelea en el segundo partido Y las posteriores sanciones La lesión de Gaby Deck En el cuarto encuentro Y que va a marcar la historia Como digo de la Euroliga Porque el Real Madrid Puede ser el primero De los equipos En conseguir levantar Un 2 a 0 Algo que nadie Ha conseguido nunca O el partizán El primero Con este formato Que consigue ganar El quinto partido A domicilio Va a volver Kevin Panter Clave en las dos victorias Serbias en el Palacio De los Deportes Ausente en las dos victorias Del Real Madrid En Belgrado Y es un todo o nada Para un Real Madrid Que tiene la duda De Poirier Que sabe que lo de mañana Es una final Que se gana con la cabeza Sin ansiedad Poniendo también el corazón En el mensaje Que mandaba hoy Rudy Fernández Está absolutamente todo vendido Para mañana A las 9 de la noche En el Palacio de los Deportes Buscando una victoria Que les meta En la Final Four de Caunas En donde ya espera el Barça Desde hace días El único clasificado Por la vía rápida Ganando por 3 a 0 También en Caunas Está ya el Olimpiakos Una semana descansando Lleva ya el Barça Sí, prácticamente Con los partidos de la CB Pero de la Euroliga sí También en Caunas Está el Olimpiakos Manu Que ha ganado hoy En el quinto partido Al Fenerbache Con un intratables Lucas Y el último billete Más allá de lo que ocurre En ese duelo Entre el Real Madrid Y el Partizán de Belgrado Se lo van a jugar El Mónaco Y el Maccabi En otra eliminatoria Que ha llegado empatada Mañana Carrusel En ser más Desde las 9 de la noche Con la segunda semifinal De la Champions Entre el Inter y el Milan Y Paco Jue y Marta Casas Nos contarán Ese quinto partido Serie cuartos de final Demasiado caliente Entre el Real Madrid Y el Partizán de Belgrado Un beso Marta Gracias Hasta luego Enseguida Raúl Ruiz Hoy trae una historia Del compost Del mítico compost Que hizo soñar A la capital de Galicia De los años 90 Yo creo que todos Los que estamos aquí Los recordamos Pero antes Tres asuntos Que seguro Te van a interesar Me dice Melachar Goles Que mañana se sabe Si Márquez Va al Gran Premio De Francia De motos La sanción que traía Ya no tiene efecto Así que si está bien Físicamente irá Tenemos horarios De la penúltima Y última jornada De liga en primera Horario unificado Domingo 28 a las 7 La penúltima Coincidiendo con las elecciones Muy bien Muy bien Y domingo 4 de junio A las 7 la última Y ojo Que hay entrenamientos Que ya son de pago Insisto Entrenamientos que ya son de pago Informa José Palacios Sí El del Atlético de Madrid Previo al partido Contra Osasuna Está enmarcado En los actos de celebración Del día del niño Que va a hacer El conjunto rojiblanco En ese domingo 21 de mayo A las 4 y cuarto Atlético de Madrid Osasuna Es el día del niño Y han dicho Vamos a celebrarlo Entrenamiento el sábado Puerta abierta 11 y media de la mañana Civitas Metropolitano Pero si no eres abonado Del club 10 euros Ostras 10 euros 10 euros Los socios abonados O no abonados Pueden entrar gratis Siempre que soliciten Vía web A través del club Su entrada Pero los que no 10 euros Por persona O sea Es decir Que si es día del niño Y tú tienes familia numerosa A lo mejor te des a ver Un entrenamiento Por 50 euros Algunos partidos En la Bundesliga Vale la entrada 10 euros La entrada A un partido De la Bundesliga Aquí estamos hablando De eso Un entrenamiento Previo a un partido En el que no va a ensayar nada No va a saber Cosas extraordinarias Por ejemplo Las redes sociales Se han llenado Del disgusto De los aficionados rojiblancos 10 pavazos Por un entrenamiento No tenéis cara Somos el equipo Cuyos dirigentes Se aprovechan del pueblo Si alguien necesita Ambientado Directamente Os la regalo Qué tiesos son Madre mía Ni el Barça Se ha animado a tanto Dice 10 euros Para ver Un fútbol tenis Con Dobby Abyssel Contra Reguilón Doherty Apetece mucho Cuánto puede sacar El Atlético de Madrid Ese día 10 euros Yo recuerdo que antes Los entrenamientos abiertos Eran para la gente Sin cobrar nada Lo estaba mirando Me sonaba bien El Barça Cobró en Navidad Cobró 6 euros Pero los destinó A fines benéficos Habría que preguntarse Si el Atlético de Madrid Va a hacer lo mismo Si fuera así Tendría un pase Pero no tiene pinto Se viene Raúl Ruiz 1 y 17 Se viene Venga vamos Yo creo que es de las sintonías Más bonitas que tenemos En la rique Y mira que tenemos Muy bonitas Que nos selecciona Noema Válido Está la Champions Pensando si poner esta O la de la Fórmula 1 Está ahí Raúl Ruiz Hola Raúl ¿Qué pasa hombre? Muy buenas noches ¿Cómo estamos hombre? Sí, Noema tiene gusto A ver si nuestro invitado Le gusta también esta sintonía Noema Válido Nuestra técnico sonido Sí, porque el invitado Que tenemos hoy De música sabe un rato Pero vamos a hablar De Hablabas al principio De ese equipo Histórico del Composteda Que nos hizo Bueno, vibrar a muchos Y ver uno de los mejores goles Que hemos visto en nuestra liga Aunque lo marcara Ronaldo Lo estábamos recordando Javi Lo estaba recordando Es que yo decía Raúl Que mi recuerdo del Compost Está asociado al gol de Ronaldo De mi infancia O sea, es que Claro, fue una pasada Claro, eso seguramente Que quizás nuestro invitado Lo vio ahí en persona Hablamos de una campaña Que se llama Make Compost Grit Again Que seguramente os suene Este lema De lo de Obama Etcétera De Donald Trump De Donald Trump Perdón No son lo mismo No, no, no No son ni parecidos Y es We Can Es Obama Y Make America Ready The Game Exactamente Bueno, campaña Que quieren volver a hacer El Copo Grande Como habéis entendido Los que sabéis inglés Y lanzada por Carlos Pereiro Más conocido como Carlangas Carlangas Efectivamente Solo conozco yo Otro Carlangas Que es mi Carlangas de Valladolid Carlos Raúl Martínez Ah, sí Carlangas para los amigos Pregúntale Porque igual lo conoce también Porque no habrá muchos Carlangas Está por ahí Carlangas Hola, Carlos Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien Yo también viví el gol ese de Ronaldo Desde la fila 9 de preferencia En el Estadio San Lázaro No me hizo ninguna gracia No, te imagino Joder, pero un privilegiado Ver uno de los mejores goles De la historia de nuestra liga Verlo ahí en primera persona Eso Hombre No te hizo gracia Pero dijiste Joder, la madre que lo parió Ahora ya no me duele Pero en su momento Los sentimientos profundos Es lo que tienen Que son viscerales Y no atienden a razones Ni estéticas Ni futbolísticas Ya te digo Oye, ¿en qué consiste esa campaña? ¿Qué habéis lanzado? Pues mira, el Compost me llamó a principio de temporada Para hacerme unas fotos con la nueva camiseta Y bueno, tuve muy buen rollo con el director de marketing Y decidimos hacer una colección de merchandising Yo que vengo de la música pop Pues llevar un poco el imaginario Y la estética del Compostel A camisetas de algodón A banderas A bufandas Y se nos ocurrió utilizar De forma humorística Evidentemente este eslogan El Me Compost Great Again Y bueno Utilizar la cara de Tato Abadía Del presidente Caneda De Fabiano Y reunirnos con ellos Para hacer una serie de vídeos Básicamente es eso Una colección de merchandising Y un ejercicio Muy potente de nostalgia Fíjate que he hablado He podido hablar yo Porque jugué con Con el Tato Abadía En el Club Deportivo de los Reyes Y que ya le habéis mandado unas camisetas La verdad que son Que son muy chulas Y ese Merchat ¿Dónde lo vendéis? O por la ciudad ¿Dónde lo vendéis? Bueno Yo ya no me dedico a la venta Eso lo vende el Club En sus tiendas oficiales Y en sus canales oficiales Que es una página web Y una tienda física En Santiago de Compostela Al lado de la Catedral Y ahí se puede conseguir La cara del mítico Tato Abadía Intentamos recrear un poco Esos cromos de panini Con los que yo crecí en los 90 Porque se crecí en el barrio Del estadio de San Lázaro Y me cruzaba con todos estos Porque vivían por ahí Y tuve ahí un No sé Como un reencuentro Con un sentimiento muy potente Ahora Tengo muchos ídolos En el rock Y en la música Y tal Pero mis primeros ídolos De verdad Eran estos Eran Ojen Era Tato Abadía Era Bellido Y toda esta gente Es que aquel equipo Llegó a ser subcampeón de invierno ¿No? Una vez Sí, sí Creo Una vez fue subcampeón En el año 95 ¿No? En el año 95 Segundo al terminar la primera vuelta Con Fabiano Que me volvía loco Como jugaba En fin Yo creo que el equipo Lo recordamos todos Ahora mismo ¿Cómo está el Compos? Pues mira El Compos está A un partido De meterse en el playoff Para subir a primera federación De hecho hay una campaña De hecho hay una campaña lanzada Para que este fin de semana Acude a todo el mundo A San Lázaro Y apoyen al equipo Porque hay como un subidón Y muchas esperanzas De que esto ocurra Así que esa es la situación Está en un momento dulce Un poco más abajo De primera división Pero bueno En línea ascendente O sea que igual coincidís Con el Depor El año que viene Ojalá que el Depor suba Pero igual coincide Si asciende el Compos Igual estáis Compos y Depor El año que viene En primera federación Yo creo que el Depor Va a ascender Y ojalá que ascienda Y ocuparemos nosotros Su lugar Y además he leído Que vais a empapelar Todos los bares de la ciudad Con pósters del Compos también Claro Es que esta era un poco La idea Yo viajo mucho Porque estoy de giras Desde hace años Tocando por ahí Cuando voy a Cádiz Veo que el Cádiz Puede estar en segunda B O en la división que sea Y toda la ciudad Está con la camiseta Todos los bares Tienen los pósters Y a mí me gustaría Que en Santiago Ocurriese esto otra vez Yo vivía esa época En la que todos los bares Tenían los pósters Los chavales Llevábamos las camisetas Y tal Y por ahí va un poco Esta campaña Y también va Dirigida un poco A toda esa gente Que no lo pudo vivir O sea Los que nacieron A partir del año 2000 O así Que no saben Que nosotros Le pintábamos la cara Al Madrid Y al Barcelona De vez en cuando Tú has estado Bueno En Novedades Carmiña Que es un grupo Que me volvía loco Que creo que fue disuelto El año pasado Y ahora saca un nuevo disco Y ahora saca un nuevo disco Vamos a escucharlo Noema Vamos a ponerlo Es tu primer solitario Con colaboraciones Como la de Manu Chao ¿Verdad? En esta canción Sí En esta canción Colabora Manu Chao Que es uno de mis referentes Y es un regalito Que me hizo la vida Poder colaborar con él En este primer disco Suena bien Suena muy bien Pues mucha suerte Carlangas Y mucha suerte A esta iniciativa El Compos Yo creo que ninguno De los que estamos aquí Quitando tú Somos de Santiago Conocemos a Santiago Y todos recordamos Aquel Compos Aquel Compos Que yo creo que no llegó a jugar En Europa Pero que fue subcampeón de invierno Y que parece que después Ha desaparecido en la mente De muchísimos Un abrazo Que vaya bien Muchas gracias a vosotros Un abrazo Chao Carlangas Hasta luego Raúl Quédate que tenemos dos cosas Para acabar Muy muy buenas Muy muy buenas Muy muy buenas Vamos a ver Vamos Hay Eurovisión Este año en Liverpool Y aquí en la SER En deportes Bazamos de tener Muchos Eurofans Axel Torres Me han dicho hoy Manolo Aguilar Jacobo Buceto Hola Jacobo Hola que tal Álvaro Muy buenas Se ha celebrado la primera semifinal El jueves es la segunda Y el sábado es Eurovisión Y en Carrusel Con Dani Garredo al frente Están montando una buena Esto que estamos escuchando Es la canción de Suecia ¿Alguna novedad hoy? Algo que debemos de saber Lo primero Que los favoritos han pasado Es decir Suecia y Finlandia Suecia con Lorín Os acordaréis de Euphoria Que arrasó en Eurovisión Y que sigue sonando su canción Ahora llega con Tatú Que es una de las grandes favoritas La puesta en escena es brutal Seguramente estará Entre las grandes favoritas Finlandia con el cha 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 Que os va a llamar muchísimo la atención Por esa puesta en escena también Rompedora Y una canción con un ritmo muy pegadizo Que todo el público de Liverpool coreó Y la Chanel de Tel Aviv Israel Con esa Noah Kirrell Que también se metió Y era una de las favoritas Después Portugal se ha metido Que por paisanaje y proximidad Pues está bien Es una mezcla entre Cabaret y Burlesque Mimicat Con Ay Corazão Y las fricadas Álvaro Que también en Eurovisión hay fricadas Pero ojo No te creo No te creo No te creo No, no, no Unos en gallumbos La audiencia Si acaso habrá habido una Corazia Corazia se ha metido Con Mamá SC Que son Como una especie de militares Con una pose así De cómic Que acabaron en gallumbos Y con camisetas Porque la BBC se puso un poco estricta Porque suelen acabar en pelota picada Y no han acabado así Dicen que es una sátira de Putin De la guerra Esto también le da un plus especial A una especie de despedida de soltero De personas de Camarzana de Tera En Budapest Que se va de las manos Pues más o menos Es un poco La canción croata Que ojo Porque está pegando muy fuerte Bueno, te cito para el jueves España va directa Tiene Bayern en primera ronda Y va directamente a la final del sábado Que contaremos Exacto, está en el Big Five Con lo que ya pasa directamente Se va a poder escuchar un minuto De Blanca Paloma Y por cierto Ya que hablaba de palas de precio Para ver en el Liverpool Arena La semifinal No la final Entre 90 y 290 libras Ostras Que barbaridad Un abrazo a todos Hasta luego Un abrazo La prensa Vaya de la Palacio Dice algo de Eurovisión La prensa mañana La portada del diario AS No dice nada Ni de Blanca Paloma Ni de Eurovisión Dice de Vinicius y Haaland Una foto de ambos abrazándose Nos vemos en Manchester El Etihad Decidirá al finalista Tras un partido intenso Igualado en el Bernabéu Vinicius adelantó al Madrid Y De Bruyne hizo el empate Rudiger anuló a Haaland Pues ya está aquí Mara Torres Está entrando en el estudio Ahora mismo Así que nos toca abandonar Adiós Palacio Adiós Hay que pagar Para ir a ver el faro Adiós Álvaro Benito Adiós Hay que pagar Para ver el faro hay que pagar Eh Sí, sí Y además precios Para ir al estudio digo Precios caros Eh Nos vamos que viene Mara Hoy para hablar de arreglar El faro arreglar Raúl A Raúl se lo arreglamos Sí No hay cosas que no tienen arreglo Que me gustaría ir gratis Un abrazo Chao Raúl Adiós a todos Nos vamos al faro Hasta mañana Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio La radio Gracias por ver el video.